Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 172. Uno, siete, dos, señor Brijandes. En nuestro carrera a los 200. Y así ha sido carrera, porque hemos sacado como 15 episodios. Y eso gracias al San Diego Latino Film Festival, que estuvimos sacando episodios especiales, que ya pueden checar en la cuenta de iTunes y de su equivalente en Android. Y también nos pueden checar en el canal de YouTube, donde están ahí todos los episodios. Por lo tanto, todo eso va a estar en la página, en skinnelcine.com. Espero que para cuando ustedes escuchen este programa, ahí está todo arriba. Pues sí, para no repetirnos aquí, pues ahí está un montón de programas. Son como tres, cuatro especiales que hicimos desde Tiempo Compartido, México Bárbaro, Rebeldes de Altura, Feliz Año Tijuana, Valentina. Tenemos un montón de películas. Y yo creo que uno de los highlights que fue el último día, a lo mejor sí podíamos hablar un poquito de eso, de nuestras impresiones post-entrevista con la gran Isa López, que no conocíamos, yo no conocía en persona, ni tampoco la había visto en un evento. Y por hecho, porque había, dice que habían pasado casi siete, ocho años desde que... De que no dirigía, sí. Bueno, eso y que no había traído una película a San Diego también. ¿Cuál fue la última? ¿Casi Divas o la...? Casi Divas. Ajá. Entonces, sí dijo que eran siete años. O sea, ya como guionista, mucho... Bueno, vamos a poner en contexto. Ese programa que usted menciona, Sebastián Brijandes, es precisamente un programa entero, de alrededor de... Pues es un programa de 50 minutos, esquina de cine, un episodio, con Isa López, con quien más que una entrevista, pues es una charla, ¿no? Porque tiene mucho que contar, es una... Es una... Un artista con muchas anécdotas. Y... Eh... Su última película dirigida fue Casi Divas, hace alrededor de siete años. Y ella estuvo trabajando como guionista, ¿no? En Seiscientas Millas, en... En este... Bueno, este año también salió la de La Boda de Valentina, pero son co-guionistas de esa película, que también hablamos un poquito de eso en el... En ese programa. Y... Este año... Eh... Llegó al San Diego Latino Film Festival, específicamente con Vuelven. Vuelven es una película del 2017, ella tiene una película ahorita en cartelera, que es Todo Mal, que es una comedia de acción, o thriller criminal con comedia. Ajá. Y... Pero... La razón por la que estaba en San Diego era precisamente para presentar Vuelven, o... Eh... Los tigres no tienen miedo. Los tigres no tienen miedo. Entonces... Este... Pues... Ninguno de los dos la conocíamos. Sí. Y creo que la experiencia, pues desde mi... De mi parte fue como bastante agradable. Una mujer con... Muy inteligente, eh... Y con... Con mucho... Con un... Verdadero amor por el cine, y también con una beta como media geek sobre el cine. Entonces, eso estuvo padre, ¿no? Yo creo que traíamos como cien preguntas, y nomás le hicimos como dos, porque se la pasó platicando, pero eso está muy suave, ¿no? Ajá. Es como... Era como una pensada entrevista, pero terminó convirtiéndose en una conversación, que creo que eso a veces hace mucho mejor podcast. Ahí logramos hablar de películas y todo, así que, pues repito, eh... Pues chequen la entrevista. Esa sí tiene videos. En esta nueva temporada hemos hecho... Mezcla. ...los podcasts sin video. La mayoría han sido puros audios, que creemos que también para fomentar este día de la plática y la conversación, pero ese, como iba a ser un invitado especial, decidimos, pues, acompañarlo con video. Entonces, si quieren ver en la página, escuchar el audio, o también quieren verla ahí o ver el video, y vernos ahí, pues, hacer ridículo por 50 minutos de fanboys, pues, adelante, ¿no? Pero está bien, está curada. Ojalá, pues... Obviamente, siempre que tengamos la oportunidad de tener invitados, pues, de primer nivel los tendremos. No son seguidos, porque no vivimos en provincia, entonces aquí... No, y aparte, digo, aprovechar ese tipo de eventos, como en este caso fue el San Diego Latino Film Fest, con las facilidades que nos dio Itán, Juan y Moisés. Ah, que, por cierto, ya terminó. Y, la verdad, pues, ahí pusimos un pequeño álbum en la página de Facebook de Esquina del Cine, por si lo quieren checar, de los días que participamos. Y, pues, felicitarlos por estos 25 años. Y te digo, ese tipo de eventos son los que dan la oportunidad de tener esos invitados, ¿no?, acercarnos, y que ellos nos lo faciliten. A fin de cuentas, teníamos ahí instalado un... Sí, uno de los especiales que hicimos ahí, uno de los programas que grabamos, está grabado desde ahí, desde una, pues, como una carpa, un espacio ahí que tenían... Con chelas gratis. Así, entonces, pues, sí está muy suave. Ajá. Una vez más, te digo, es gracias a la organización, y, pues, ahí nos van a tener año tras año. Y respecto a invitados, esperemos que este año, en también los festivales que se van a llevar a cabo en Tijuana... sí, hay unos planes por ahí interesantes que estamos... Le vamos a tirar el sablazo a... al señor Javier Espinosa, a ver si hay oportunidad, ¿no? Ajá. Pero bueno. Señor Brijández, ¿qué va a haber en este episodio? Pues... Ya que nos autopromocionamos, una vez más, esquinadelcine.com, ahí van a ver todos los links para el material. Pues, este programa, al menos de mil partes, va a estar light en noticias. Yo sé que tú traes, este, ahí una información interesante. Yo también nos traigo una pieza de info que quiero que platiquemos. Pero, pues, como estamos mencionando, hicimos un montón de especiales de San Diego, pues, no hemos podido platicar con ustedes sobre cartelera, ¿no? Entonces, traemos, arrastrando un montón de películas. O yo traigo casi... Yo ya tengo como siete, ocho cosas en mi lista. De películas. Sí, de películas, series de Netflix, un montón de cosas. Ajá. Voy a tratar de ser breve, pero, y sé que tú también traes cosas, entonces, pero, entonces, pasamos rápidamente, discutimos las dos notas que traemos y rápidamente ya pasamos a los reviews por orden cronológico, ¿no? Entonces, pues, igual yo quiero comentar, y ahorita, pues, el tema va a tener relevancia porque al final de este programa vamos a hablar de Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg. Y por la nota que estuvo circulando la semana pasada, o estos días, estas semanas, fue lo de esos... Bueno, primero fue la declaración que hace Spielberg sobre que para él el cine que se hace... Lo que es ese Netflix no es cine, es televisión. Sí. Y que eso, las películas de Netflix deberían ganar Emmys, no Óscares. Y justo eso, como unos... Un par de días después, sale Cannes anunciando que... Ajá. ...las películas de Netflix quedan fuera de proyección. No sé si son... No sé si proyección también, pero de entrada... Pues, ¿para qué lo van a proyectar si no van a tener nada que ver? De competencia, ¿no? Porque el cine, o Cannes, es para los... Patallas. Para la gente que hace cine, de verdad. No cochinadas, como la televisión. Entonces, pues... Que era algo ya muy tambaleante desde el año pasado, Lo hemos hablado mucho en este programa, también por eso quería que retomáramos un poquito ese tema, porque, pues, sí... Yo no sé de qué lado estoy, pues, ¿no? Si es fácil decir, viejitos gruñones, de la vieja guardia, Spielberg ya perdió el tacto, ¿no? Digo, que esta película que vamos a hablar demuestra que no ha perdido nada, en absoluto. Pero sí... Y luego vamos, Cannes, ¿no? La Meca del Cine, Francia. Pues sí, yo creo que de los festivales de cine artístico, pues es el número uno. Todo el mundo quiere su palma de oro, ¿no? Si quiere su prestigio... Sí, pues es el cliché incluso del artista intenso, ¿no? Como me acordé, tú que platicaste de Cine Lotería, el artista indique lo que quiere es ganar Cannes. Así que el director, ganarse en Cannes, ¿no? Sí, pues es parte de la fantasía cinematográfica. Pues tú que siempre has estado incluso haciendo bromas cuando en Esquina del Cine hablamos de alguna película... Bromas no, ¿eh? La Esquina del Streaming, ¿o qué decías? Sí, sí, ah, sí, antes, ¿te acuerdas? Sí, ya no era cine, ¿no? Yo... Es que yo no sé de qué lado inclinarme, realmente yo no sé, o sea, estoy de acuerdo con unos, pero, o sea, yo entiendo que el camino, el paso al futuro es otra cosa, pero yo sí comparto esta idea de que el cine se ve en el cine y lo que ves en tu casa, pues lo ves en tu casa y lo ves con tu pareja y... Pero es que ni siquiera es televisión. Lo medio ves, le pones pausa y te vas al baño y, bueno, que hay gente que se levanta al baño también en las funciones, pero... Y le atiendes al perro y al bebé, entonces, pues no, así, te vas a la cocina a preparar un sándwich o algo, entonces... Pero no dejan de ser películas, o sea... No, sí, pero... Es como cuando rentas una película, estás rentando una película, la estás viendo en tu casa, pero es una película. Pero no es la misma experiencia, aquí lo único que estamos hablando es una, de la distribución, que hay películas, que es siempre la diferenciación que estamos haciendo aquí en el programa de que es una película original producida en este caso, que es Netflix realmente con el que está este conflicto, que es comprar los derechos de distribución de una película que se hizo para cine, incluso cintas que se han presentado en festivales de cine como Sundance, que este año tú dijiste que no adquirieron nada para distribuir, pero que ha estado... En Sundance, pero que ha estado... Bajaron los números, no sé si fueron ceros, creo que sí fueron ceros, pero en general bajaron los números de adquisiciones de varias compañías de streaming. Y ahora el caso de que se está dando con Paramount, de películas que sí están hechas para cine, pero que de algún otro modo la distribución la termina adquiriendo Netflix, como es el caso de Cloverfield Paradox o Aniquilación de Alex Garland, que esa película está hecha para cine. Entonces, ahí, ¿qué estamos viendo? Entonces, ahí estamos viendo material hecho para cine que fuera de las manos del cineasta se convierte en una distribución de Netflix. ¿Y qué pasa con los movies? Es muy diferente a lo que produce Netflix, que incluso también tienen la calidad de una película. Siempre se hace esta típica broma de, ah, se parece película de televisión, porque los estándares de calidad son... El presupuesto es más limitado, los actores son... Es diferente, todos... Incluso los directores son tiradas diferentes para un mercado específico, no van a arriesgar nada. Es una película hecha para televisión, para un horario de televisión, para una película del mediodía, de la medianoche. Muy diferente a lo que está produciendo Netflix, desde ese punto de vista. Eso era en una era muy específica, eso vino a cambiar. No, se siguen haciendo. Bueno, si se siguen haciendo, hay canales obviamente de cable y televisión que siguen produciendo películas. Hallmark. Hallmark, está Lifetime y están otros, o sea, Sci-Fi Channel produce muchas cosas para su canal, que es ciencia ficción, pero son películas específicas para ese canal, para un nicho, pero lo que está proponiendo Netflix en sus producciones es para un público para mí más amplio, tiene star power, tiene directores que incluso se han ido para allá, como el caso de Martin Scorsese, porque no han visto la manera de levantar sus proyectos en el cine, porque pareciera que él mismo le dice nosotros ya no cabemos en este nuevo sistema. Algunos, ¿no? Recuerdo el caso de John Waters en una entrevista que hicieron para Milenio, que dice que él dejó de hacer cine porque él ya, la manera en la que tiene que conseguir la lana y la producción ya está fuera de su... David Lynch también, otro director que ahorita tuvo suerte con Showtime y les pagó su bizarrada esa de 18 episodios, pero Lynch es un director que fueron muy vocales en su momento y dijo, no, ¿para qué hago cine si el cine ya no es el cine que yo conocía, ¿no? Sí. Son los directores que se quedaron en una... Pues sí, los que avancen son los que evolucionan con los tiempos. Aquí yo creo que la discusión no es más que nada si el... O sea, de que... Sí son... O sea, son construcciones, son películas, fin y al cabo, pero yo sí soy defensor también este día de que el cine debe experimentarse en un ámbito muy particular, que no... O sea, sí lo puedes ver en tu casa, pero no se puede medir con la misma vara las dos cosas, porque son experiencias visualmente distintas. La experiencia, pero la calidad es la misma. Ah, no, sí, de hecho, digo, en este episodio... Yo no dudo que la película que viene de Martin Scorsese, me va a doler eso, porque se ve la oportunidad de la película de Martin Scorsese en Netflix, la hubieran podido lanzar, porque también está este jueguito de que, ok, las lanzo en cine de manera limitada para que después yo la saco en Netflix y tenga esa oportunidad de ser nominada, pues eso se me hace también un poco limitante, pero también está el otro lado que en eso sí concuerdo contigo y concuerdo con los que han dicho a fin de cuentas, Canes es Canes y él, así como Netflix pone reglas para producir o distribuir, pues Canes también puede poner sus reglas para aceptar o no aceptar, entonces, pues ahora sí que quién sabe a dónde va todo esto. A mí, la verdad, después de ver a un Brad Pitt, a un Will Smith o a un Alex Garland en Netflix o un Martin Scorsese en Netflix, la verdad, pues no se me hace eso de decir que se me hace a lo mejor critíquenme o no, yo no soy tan purista, yo a fin de cuentas estoy viendo una buena historia que está hecha y grabada o filmada como ustedes quieran decir, como cine, con una calidad totalmente distinta a lo que conocemos de peliculillas para tele que sean relegadas a, no, ustedes no tienen cabida aquí, a nuestro club de intensos. Yo sí defiendo al club. Sí, está bien. Todos tienen, tenemos una razón, todos tienen razón. Mira, ahorita lo vamos a comentar al final del programa, la experiencia que vivimos ayer. Bueno, sí. Unas peripecias ahí. Ah, ya sé. Que entre buenas, malas, no hacen enojar, no hacen reír, pero son cosas que se dieron por esa necesidad de ver una movie en el cine. Es una experiencia que valoramos todos y eso está suave, de que, miren, si la película estuviera disponible en cine y en nuestra casa, diríamos, pues mejor me voy a la casa y la veo a Netflix. Diríamos, no sería lo mismo, pero bueno, no saben de qué estamos hablando. Hay que avanzar con el programa porque tengo mucho contenido. nada más, acabas de decir algo como que me recordó. Hay gente que ya ha decidido por diferentes situaciones que ya no le gusta ir al cine. Ah, no, sí, pues eso. Porque la experiencia de la que tú hablas, para, a las que ya esa experiencia con gente comiendo con la boca abierta, llegando. Sí, por eso, yo entiendo esa parte. Con los teléfonos no, yo entiendo esa parte, también entiendo la parte de las personas que se tienen familia y que es mucha lana que invertir y que prefieren no verla. O sea, entiendo que no vayan o eso, pero yo no estoy hablando, sí, o sea, el cine también es para el público masivo y cada quien lo va a experimentar como quiere, pero cuando estamos hablando específicamente de nichos, de gente especializada en cine, de festivales de cine, de premios de cine, pues yo sí estoy, o sea, estoy de acuerdo en que ellos traten de defender la experiencia cinematográfica. Si Juan Pérez que vive en esquina no le gusta ir al cine porque hay muchos niños, mucho ruido y prefiere quedarse en casa y ver Netflix, Netflix en chill, pues está bien, o sea, es una persona común que sabe cómo disfruta su cine. Pero él no es encargado de un festival de renombre ni nada de eso. Yo no, para mí no hay barreras en el formato, simplemente para mí son películas y son buenas, se disfrutarán, si son malas, yo no estoy negando esa parte tampoco. Serán al bote de la basura como todas que deben estar. Yo no estoy negando eso, pero sí avalo la experiencia. Pero bueno, a ver. A pedrino, ya, avancemos. Pasa tu siguiente nota para entrar de lleno a este show. Cerramos con una nota, bueno, a mí me emociona muy porque se anunció, bueno, se lanzó el teaser de la adaptación de Diablo Guardián, la novela del escritor mexicano Javier Velasco que en el 2003 ganara el premio Alfaguara y que es hasta el día de hoy una de las novelas más, una de las novelas más populares este, y que ahora Amazon Prime adapta para una serie de 10 capítulos, no sé si lo van a manejar de más de una temporada, pero la primera temporada va a ser 10 capítulos. Es como le vaya, ¿no? Sí, y me emocionan dos cosas, a mí me gusta la novela, este, ya salieron detractores por ahí de que, ah, no es su mejor novela, este, que todo sale en haters siempre, ¿no? Bueno, todo el montón de haters, a mí me gusta mucho, creo que Javier Velasco es un estupendo escritor y la otra, bueno, me emociona por eso, dos, me emociona porque el equipo de guionistas quienes adaptan, quienes están adaptando esta novela, está una cineasta que es Catalina Aguilar Mastreta, que me encantan sus películas, me encantan su libro que sacó, y tres, me gusta el ensamble de actores que armaron, para los que conocen un poquito de la novela, saben que los personajes principales son Violeta, Pic, y Nefastófoles, Violeta la interpreta Paulina Gaitán, que también en un teaser de ni siquiera un minuto, ya la atacaron, que sienten que no da lanche, dice, pues si ni siquiera sale una escena específica, ni siquiera habla, ¿no? Ni siquiera, bueno, sí hablan los tres, pero nada más, unos quotes, vamos a decir así, este, Paulina Gaitán es una estupenda actriz, Adrián Ladrón, interpreta Pic, Adrián Ladrón lo vamos a ver próximamente en la película, La Cuarta Compañía, él es el protagonista, y Nefastófoles es el buen Andrés Almeida, que tuvimos la oportunidad de ver en el San Diego Latina Film Festival, que es uno de los protagonistas de Tiempo Compartido, él es Nefastófoles, y, este, pues la verdad, en calidad, pinta muy bien, creo que los derechos, si no me equivoco, de la novela los tenía Televisa para hacerlos en Blim, pero afortunadamente lo soltaron. Es la primera vez que Amazon produce para México, ¿verdad? Exactamente, tocaste un punto muy importante, es la primera serie mexicana producida por Amazon, entonces, se estrena en mayo, así que tienen la oportunidad de adquirir la aplicación de Amazon, la verdad, no está idóneo. Y leerse la novela, no es fácil de conseguir, más fácil. Sí, facilísimo, es una novela súper popular, la pueden encontrar en cualquier librería, este, yo estoy retomando la lectura, precisamente desde que vi el teaser me emocioné y estoy retomando la lectura, retomando algunas situaciones de los personajes, entonces, en mayo, si tienen la oportunidad de adquirir la aplicación, la verdad, está bastante accesible y pues también háganle competencia a Netflix. Bueno, está esa serie, pero obviamente hay acceso al catálogo previo de otras, de otras series, hay muy buenas series, americanas, y películas también, creo que hay en oferta para rentar o para ver, ¿no? Así es, entonces con eso cerramos la sección de noticias y con este motivo de la adaptación de Diablo Guardián, lo que vamos a escuchar a continuación es la canción I Need More de EG Pop, que es una canción que para los que conocen la novela, el personaje de Violeta, la menciona como una de las canciones que la hacen como abrir su mente y que se la imagina en el momento en que ella pueda escapar del yugo de su familia, entonces vamos a escuchar I Need More de EG Pop. Ahora sí, vamos a empezar con esta maratón de tres horas de reseñas. Exacto. Desde hace una semana tengo adastrando aquí Tomb Raider en la garganta. No, estuvo bien porque tú no la viste y creo que nadie la vio o no sé, es como la ver ahí en taquilla. No sé si los chavitos gamers de 18 años para abajo la vieron, pero sí, pues siempre está este debate eterno de que si las películas de videojuegos cuándo van a ser buenas, si en algún momento van a ser una que valga la pena, siempre están como entre lo cheesy y lo mal hecho. Recordamos clásicas como Mortal Kombat y Mario Bros hasta recientemente las cochinadas como Assassin's Creed y ese Warcraft, ¿no? Pues está más cochinada Assassin's Creed, ¿no? No, eso sí, creo que se lleva el premio Assassin's Creed a la cochinada. Entonces, no sé si es porque la vara está tan baja que cualquier cosa decente... Está bien, entonces, yo sin tener ninguna referencia, pues yo no soy gamer, entonces yo no tengo ninguna referencia. Sé que existen los juegos, sé que hubo unas versiones en los dos mil, tempranos dos mil es con Angelina Jolie, conozco, sé que es una mitología que existe, soy una arqueóloga, pues Indiana Jones, pero a la femenino, ¿no? Este, no más que esa tira más patadas y es más acrobática que Harrison Ford, entonces, pues va por ahí el rollo y yo creo que en lo que promete el póster y promete la historia, pues yo digo que no. Creo que salvo un blockbuster que vamos a comentar en este show, los demás han estado como cumplidores a la mitad, así como que, está bien. Lo que se proponen hacer, creo que lo logran, entonces yo sí, lo que tiene esta ventaja, esta película por ventaja de quizá otras movies, es que tienes a la cabeza una ganadora del Oscar, ¿no? Que yo lo comentaba brevemente en una conversación, a mí me encantó, me gustó mucho la película de Kidnap o Mujer en Llamas que salió el pasado año con Halle Berry, porque digo, aunque es una movie cheesy o estas películas palomeras, tienen esa gran ventaja de cómo son actrices buenas, o sea, que han incluso ganado Óscares que avalan estos, estos, este nivel de actuación, pues Dios me hace como suave de que los momentos dramáticos, si se los compras, les compras como este arco personal de los héroes, en el caso de Tomb Raider, pues es la misma historia, si vieron las de Angelina Jolie, las originales, pues es la misma historia, ¿no? Repito, mis referencias son las movies porque yo no he jugado las cosas, no sé si en los juegos ella venga de otros pasados o algo, pero... Pues dicen que hubo un relanzamiento hace poquito, que ese es en el que están pasando esta película, ¿no? Es la clásica idea de, y también Pacific Rim lo tiene, ¿no? De chica que crece sin papá, renegada, pero el papá tiene un gran nombre, acuesta, entonces ella tiene que vivir al, pero ella vive pues en la calle, es como una ciclista así, y repartidora, entonces ella no quiere... Como en la película de Joseph Gordon-Levitt, ¿no? No sabe que tiene una herencia, o sea que su papá era un chingón, entonces son, pues digo, estas convenciones que se repiten en Pacific Rim, se repiten un montón de cosas, y la diferencia, repito, es que siento que aquí si le compras a Alicia Vikander, se toma su tiempo en plantearte en qué contexto vive, y ya cuando finalmente acepta esta misión, o cuando se le empiezan a demostrar que hay pistas de que su papá quizá esté vivo en una isla misteriosa ahí por Japón, pues decide emprender esta expedición, y en el proceso ahora se cuenta pues que ella es más que una simple ciclista mensajera, ¿no? Entonces, pues es la heroína, es la heroína heredera, perdón, de los Croft, de los Croft, ahí es Lara Croft, y pues ya ahí sale Walton Goggins como un villano también de cómic, pues de ABC, está el psychic asiático que es el que le ayuda a ella a pelear, entonces como entre cómic relief y no tanto, lo que a mí me gustó mucho es cuando hay un momento, digo no es spoiler, pues ya seguramente la vieron o si no la han visto, donde ella se pierde, está escapando de los malos, o sea, hace como una redada y agarran a todos los que están en esa isla, ella se alcanza a escapar, entonces hay como una gran sección de la movie donde está ella sola perdida en el bosque y se enfrenta a cascadas, cocodrilos, los mismos hombres, uno de los hombres de los malos, un hombre de los malos trata de matarla y se da un duelo ahí en el lodo mano a mano, me recuerdo como estas movies noventeras pues de, pero está curada porque Vicalicia Vicander contra un hombre y se ve como ella sufre y batalla porque pues la fuerza del hombre no puede mucho contra ella pero como ella hace sus artimañas ahí para escapársele, entonces esos, creo que son como el montón de cosas que siento que hacen que valga la pena la movie, desde el primer acto el segundo acto están bien, ya siento que el tercero cae otra vez en estas convenciones de que ya están en la tumba, está misteriosa y está raro el final, eso ya siento que se da, te das cuenta que viene de un videojuego pues de que tienes que juntar cinco diamantes y llevarlos a una, bueno, tiene mucho que ver con, pero la otra está pensada así, pero el punto es que me dejó a mí, se me hizo bien la aventura, está bien porque respeta de algún modo el formato videojuego, ¿no? Sí, ah, pues sí, eso de coleccionar cinco diamantes, los tienes que incrustar en esta pared y uno de ellos te va a abrir otra puerta, entonces tiene como esas cosas, ¿no? Sí. Y como dices tú, la verdad, mil veces mejor que Assassin's Creed y está chistoso porque Fassbender y Vikander pues son parejas, son esposos, entonces que se conocieron en la película que tú amaste, esa de, la de, el océano entre nosotros, de Ocean Between Us o algo así, no, no, The Light Between Us o algo así, el faro, algo así, algo, algo el faro, es que el año pasado, tanto me gustó que ni me acuerdo. Sí, la de Direction France, es que el año pasado salió una con Idris Elba y Kate Winslet que también está ahí. Ah, sí, 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 es una movie, créanme, infravalorada, algún día hablaré más de ella, que se llama Una Montaña entre Nosotros, y creo que la otra se llama como algo de... ¿Ah, si la viste esa? Sí, está buena, está buena, luego se las platico. Nomás por dar la cuenta. a mí me gustó mucho, está suave, es que es una película de supervivencia y pues Idris Elba está curada, entonces, pero bueno, punto no es ese, punto es que... Ah, sí, The Light Between Oceans. Ah, la luz entre los océanos. Ajá, la luz entre los océanos. No el océano entre nosotros, ni nada. Pero bueno, pues Tom Brady, no hay mucho que decir, pero eso, pues eso es todo. Vamos a otra que vi, no más yo, porque Cautemoc no lo merece. No, yo sí vi, pero... Él fue a ver la de... Comenta. Tuya mía te la ha puesto, pero la verdad... ¿Cómo la resumirías en tres líneas? Porquería. No, en tres líneas, reverenda, porquería... En tres sílabas, ¿no? Vas a decir. Sí, que sería una... No, este, no, la verdad, ya me cansé de hablar mal de esa película. Le daría tiempo que no merece. La verdad, es una película muy mala, que no sé cómo se pudo meter al top ten de taquilla en México, pero bueno, no la vean. Pues ahí está, entonces, tú apuestas a que la gente vaya y la vea. Este, o más bien retas, ¿no? Creo que no tiene sentido lo que dije. Vuelven los robots gigantes. Así es, señor. Pacific Rim, tras cuatro años de ausencia. ¿Fueron cuatro años? 2014, sí. Orale. ¿Neta? ¿Cómo pasa el tiempo? Pacific Rim of Rising, está, o, Titanes del Pacífico, La Insurrección, la segunda parte de, la, aquella película que Guillermo del Toro nos entregara, antes, mucho antes, de convertirse en el director ganador del Oscar, hoy en día, por Shape of Water. Bueno, Pacific Rim, ¿de qué va? Era un concepto bastante interesante de robots gigantes contra monstruos gigantes, o kiayus y mecas. O sea, nunca fue, como este argumento de que si era original o no, nunca lo fue desde el principio. Pues se consideraba que sí, porque a fin de cuentas, Guillermo del Toro tendrá... 100%, no, 50%, o sea, sí. Bueno, también el guión no era totalmente de él. No, pero digo, la idea específica de Titanes, que salen del Pacífico, está bien, pero ya es una, pero no está adaptada de ninguna serie, ningún cómic, ninguna novela, ningún programa, o sea, está... Por eso, esa idea específica, era original, pero venía retomando esta cultura de los mecas japonesa y la cultura asiática, que ya lo hemos visto. Y los kiayus, monstruos gigantes, como Godzilla. Entonces, pues era una mezcla de Mazinger Z, Evangelion. Está volviendo, o ya está presente, ¿no? Ya sé. Están saliendo muchas animaciones de esas, pero aparte, siento que otra vez, dando una movie que vamos a hablar al final del programa, y el año pasado vimos King Kong, y lo viene más. Está otra vez esta idea de cosas gigantes peleando contra robots, ¿no? Ya sé. No, y entonces esta película, te digo, para los que vieron Titanes del Pacífico, trataba precisamente de un... En un futuro indeterminado, la humanidad ha sido atacada por monstruos gigantes que salen como de un portal en el fondo del océano. La brecha. Y que los humanos para defenderse han creado los llamados Jiggers, que son robots gigantes manejados por dos pilotos que se conectan como de manera... Sí, sí. Con su conciencia y sus sentimientos para hacerlo más eficiente. Y en la primera, pues ya vimos la batalla con estos monstruos, lograron cerrar la brecha y 10 años después, el mundo se está recuperando de poco a poco, ¿no? Sí, sí. De la devastación. La guerra se ha ganado y ahí conocemos al personaje de Jake Pentecost, que es el hijo de... ¿Cómo? ¿Stacker Pentecost? Jake Pentecost, que era Idriselba, ¿no? Idriselba. Que tuvo esta gran frase de hoy cierro el apocalipsis. Todo eso. Y ahorita es John Boyega, ¿no? Ahora es John Boyega. Sí, queda, ¿no? Padre, hijo. Sí, sí, sí. Y medio hermano, digo, hermano, perdón, medio hermano, no, hermano de Mako Mori, que es el personaje que se da Ringo Kikuchi. Entonces, resulta que Jake Pentecost, pues tal cual, usted escribió Tomb Raider, John Boyega, el personaje es un hombre... Renegado. ¿Qué trae a cuestas el nombre de su padre? El legado de su padre, ajá, y él tiene que ver si aceptarlo o no. ¿Y qué creen? Pues lo acepta. No, pues en este mundo, en este mundo devastado, este, incluso hay gente que hace robots y... Sí, pues está la chavita esa de... No me acuerdo el nombre de la actriz, pero Amara se llama el personaje. Me la acordó a la última de Transformers esa de Last Night, que es el protagonista y la niña que tiene su robotcito amistoso. Tiene dos. Acá hace Scrapper. Tiene uno que es como una motito. Ah, sí. Y lo otro que matan al principio. En Transformers. Ajá. Ah, es cierto. Sí, la pelotita de BB-8. Star Wars sacó BB-8. Ajá. Estamos de sacar nuestro robot chistoso. Pues ahora resulta que por extrañas... Bueno, no extrañas. Por diferentes situaciones a Jake Pentacles lo vuelven a reclutar porque una amenaza se avecina y tienen que entrenar a nuevos cadetes para manejar a los nuevos Jakers que están formando. Entre ellos, Gypsy Danger, que sigue... Yo no sé por qué sigue si explotó en la primera, pero bueno. Sí, lo reconstruyeron. No, eres Gypsy Avenger. Ah, y el otro era Gypsy Danger. Ah, ok. Este es Avenger porque viene a vengar a lo original. Ah, sí. No, ya me gustó con eso, ya. Sí, sí, lo compro. 10 de 10. Ya. No, los diseños... Uh, el diseño... Ay, no me acuerdo cómo se llama el anaranjado. A mí me gustó mucho el diseño del mono. Que se parece a los robots de Neon Jaden y de Evangelion. Y luego hay otro robot que es como un homenaje a Gundam de este personaje también. Pero, pues, sus impresiones de la señora Briandes, ¿qué les pareció Pacific Rim? Pues... No, fíjate que es difícil de pronto hablar de esta... No sé si... Digo que ya estamos contaminados de pronto del cine. Tanto cine tan igual. O sea, es que digo, cine de fórmula lo hace bien y eso no necesariamente lo hace una mala movie porque a muchas personas eso le puede molestar de que es un ABC de los plots que hemos visto mil veces. Como dices tú, este héroe, incluso Ready Player One tiene esta idea del héroe que tiene que saltar a la ocasión cuando las circunstancias... No, pero también viene de circunstancias pobres y vive como... Todos son... El héroe siempre viene de abajo y tiene que subir a la ocasión. Que este es un niño bien renegado. Ah, sí. No, bien no, porque vive... Vive en una mansión pero está destruida por esqueletos gigantes. Pero vive en una mansión. Pero la tienen ahí secuestrada. Pero bueno, el punto... No sé, es que ya no sé cómo juzgar ese movie y siento que ya me quedé como... Me atrofié porque todo es igual. O sea, todo es igual que ya nomás trato de ver cuáles son los despuntes de genialidad. Y creo que recaen en las secuencias finales que digo... Ah, las peleas. O sea, que no es spoiler. Obviamente la movie va a terminar en una pelea gigante de monstruos contra robots. Creo que yo tenía miedo que se pareciera demasiado a Transformers. Esta acción incomprensible y cosas volando. Ah, ya no dirige Guillermo del Toro, dirige Steven S. Knight. S. Knight. Ajá. Entonces, creo que cuando llegan estas secuencias de robots contra monstruos, que es para lo que todos pagamos y todos entramos a ver, pues creo que ahí cumple. Y la primera, aunque a mí me encantó, creo que Tomos peca de lo mismo, de personajes. No, la mejor... De entrada no es ni de las mejores películas de Guillermo del Toro. O sea, es otro ABC de plots, de... O sea, ahí en el original era Mako y era su relación con su padre y cómo mantener este enlace suave. Y el Charlie Hunnam. Aquí ahora reemplazó a Charlie Hunnam por otro actor que yo siempre que iba a abogar por él, pero no me da herramientas. Scott Eastwood. Scott Eastwood. O sea, me impresiona cuánto se parece a su padre y quisiera que tuviera su carrera como actor, o sea, en westerns. Pero está bien porque ha picado piedra. Para él sería fácil estar en las películas de su papá, pero no. Empezó de abajo. Scott Eastwood estuvo en un podcast con Joe Rogan, que es de mis podcasts favoritos. Y él dice que, dice, desde chico me di cuenta que mi papá pues es Clint Eastwood, rudo. Digo, cuando le dio como pistas de que si lo casteaba en su movie, dijo, no. Hace el casting y si quedas, quedaste, si no, pues no. Órale. Eso es bueno y se nota porque la neta que Scott Eastwood ahí la lleva pero en papeles secundarios. hoy ya no me acuerdo pero Scott Eastwood hizo como Joe Heale y todo eso. Empezó con otro apellido y luego ya se cambió Eastwood. No me acuerdo ahorita el apellido original que usó pero los primeros papeles no usaba Eastwood, usó otros y ya luego se pasó a Scott Eastwood. Pues ya, cuando ya le vieron la misma cara del papá y era que estaban rumores de que es el hijo perdido. No, 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 sí soy legítimo. No, sí, de hecho ya en un libro que leí sobre historias de Hollywood sí viene ahí la, porque el señor Eastwood ha tenido hijos, varios hijos pero ese sí es de los, pues creo que fue de los últimos hijos que ha tenido ya de Scott Eastwood. De los más jóvenes, creo, si no me equivoco. Pero volviendo a la película, este, a mí me, a mí me entretuvo. Tiene creo que elementos que la pueden, que funciona como una película entretenida, pero también, como tú dices, está plagada de clichés, desespera un poco, este, me desespera en ese sentido, pero sé lo que estoy viendo. Me recordó mucho a Power Rangers, como ver, como un episodio decente de Power Rangers y también me recordó mucho a Voltron por los cadetes chicos, ya es que en Voltron los cadetes son adolescentes o preadolescentes. Pero fíjate, no sé si tuviste la última de Power Rangers, la que salió el año pasado, pero... De hecho, la acabo de ver porque la subieron a Amazon Prime. Es una buena comparación, pero fíjate que aún así yo siento que los adolescentes de Power Rangers tienen un poquito más de... Les compré más de dónde venían, como sus pasados turbios. A mí me gusta más Pacific. No, siento que los personajes de Pacific no tienen nada de profundidad. Bueno, o sea, no estoy diciendo que los de Power Rangers también sean originales. Son igual a latina, lesbiana, que no la quieren sus papás. Que es Becky G la que canta... El adolescente que es su mamá. Me gustan mayores. O sea, el adolescente con su mamá enferma, terminal, y tiene que conseguir dinero para salvarla. Pues están trazados así con... Sí, digo, están todos... Es que te digo, todo este cine es igual y es una masa. Mi cabeza la empezó a doler y ya empecé a caer estas realizaciones de que ya todo se parece. Las batallas. Bueno, está bien. El monte Fuji, ahí spoiler. No, y otra cosa. A diferencia de la primera, en la primera todas las batallas eran de noche y lluvioso. Ahora le apuestan a hacer las batallas a la luz del día. Y la verdad, se ven muy bien. En la nieve, pues sí. Se ven muy bien. Bueno, entonces... Eso está vinculado a los budgets. Porque quieras que no, en la primera, Guillermo del Toro... Siempre le dan poco dinero. Siempre, usualmente, las recomendaciones filma de noche o haz todo de noche para que no se vean por los huecos en la animación. Ya van a ver si se miraba muy bien. Sí, se veían bien. Acá ya con toda la lana y con todas las cosas, pues sí, este... Yo creo que tuvo más posibilidad de hacerlo. Pero... Mega spoiler, así que tápense los oídos si no la han visto la movie. Hubo una parte que se me hizo llorar a la mitad. Sí. Bueno, no voy a decir qué personaje, pero hay un personaje importante que se muere. Ajá. Ah, mira. Y yo sí me aguanté. Se miraba también venir, o sea... Bueno, sí. Trampita, trampita. Sí, pero... Trampita. También estas movies nunca matan a personajes casi tan importantes. Los matan fuera de... Me acuerdo siempre es la de Alien cuando Newt de la nada. Ah, sí, se murió. Porque ya la mataron fuera de cámara y para justificar que no aparecía en la que sigue, esta es una movie que en la que sigue te matan a un personaje que era muy importante en la número uno y lo ves, ¿qué pasa? Y entonces yo sí sentí así como... Seguramente ya saben de quién estoy hablando, no lo voy a decir por si acaso son medio distraídos, pero sí. Esa parte a mí sí llegó porque dije, no, me gustaba ese personaje. Y aparte, te digo, ya regresando en resultados, a diferencia de la primera esta le está yendo muy bien en taquilla. Sí, yo mal no recuerdo a la primera, nunca llegó al primer lugar de taquilla. Siempre cayó a la sombra de la... Ah, bueno, y eso es algo interesante que acuérdate que estas movies ya las hacen para China, no las hacen para ni Estados Unidos. Exactamente, es lo que te voy a decir. No, por eso, pero me llama la atención que sí, la primera en China fue un hit, pero esta está... Y te das cuenta porque el cast, hasta la acción sucede en Japón. Sí, sí, sí. Muchos actores chinos, la que es como la villana, la que es la líder de la corporación. Es una actriz muy famosa y tiene Instagram y todo acá en China, entonces... Mako Mori sigue siendo Ringo Giguchi, que es una actriz popular japonesa. Se ven también ya como todo está armado para pegar... No, pero me llama la atención que esta sí logró estar en primer lugar de taquilla. Digo, afortunadamente llegó en un momento en el que Black Panther ya está... Pues ya todo mundo la vio y ya está bajando los números y de repente ya se metió en Pacific Rim. Entonces, pues a ver qué pasa, que se embolse los billetes John Boyega, que es el productor de la película. Entonces, que se haga rico el joven Boyega muy interesante que... Ajá, como productor, digo, pues ojalá haya tenido una... ¿Cómo es? Un aporte ahí interesante para que le llegue una lanita, ¿no? Que haga la tercera. Pero está suave de esos actores como I, Tonya, que Margot Robbie ya entra como productora también y creo que ahorita está produciendo otra movie que va a salir próximamente. Está suave que hagan estas cosas porque dicen, bueno, si como actor ya me voy a morir de hambre y venimos como unos productores. Hago mi casa productora Nos va a ir bien, ¿no? Sí, sí. Hago mi saga de robots gigantes y ya. Entonces, Pacific Rim para fans de la original. No, ¿sabes qué? Para adolescentes que les gustan robots gigantes que tú mismo estás diciendo que están de moda, pues tiene buenos putazos. Y creo que muchas cosas que dijimos ahorita o que yo dije ahorita las voy a contradecir con la última movie. Ok, pero... Acuérdense que la constante de esquina del cine es contradecirnos. Exacto. ¿Qué me dijo? Porque somos humanos. Ajá. No, pues no me mandaron a mí un mensaje que yo también soy contradictorio con gusto por el cine mexicano. Entonces, no se preocupe, Briggs. Es intencional. Pues, una última película y antes de pasar con nuestro invitado y hablar de la película principal, es un estreno que tuvimos chance de ver ayer o antier, no me acuerdo. Pero bueno, cuando ustedes oigan esto, fue hace muchos días. Y cuando ustedes escuchen esto, ya va a estar en cartelera. Ajá. ¿Cuál es un viaje en el tiempo? A Prinkle in Time. Oprah y sus amigas. Sí, Oprah y sus amigas. Es una película producida por Oprah Winfrey y dirigida por la cineasta nominada al Oscar Abba DuVernay. Entonces, este, pues desde que vimos el avance, está adaptado de una, si no me equivoco, de una novela y también por ahí tengo entendido que existe un cómic de esta historia. Este, desde que vimos el avance, yo nunca se voy a olvidar sus palabras siempre grandes que dijo, ay, ¿para qué mercado va esto? ¿Para qué público? Sí, sí. Este, pues es una fantasía que trata, eh, otra vez sobre un, en este caso una chica que es especial y que su padre en una, que es Chris Pine. Nadie tiene papás en estas movies, ¿Te daba cuenta? Ya estamos como en los programas de Nickelodeon, como, ay, Carly, no tienen papás. Bueno, esa es la estrategia que inventó Disney siempre. Sí, por eso. Quítale a los papás. Ay, pues esto es de Disney, Bueno, sí, pero en general todas las movies adoptan esta regla de quítale a un papá, quítale a los dos, o quítale a una mamá y eso ya lo hace automáticamente vulnerable y te identificas con él. Entonces, ¿de cuánto esos truquitos tan raros? Tan raros. Bueno, pero entonces el personaje es esta niña que, eh, pasaron cuatro años, cuatro años atrás, su papá, que es un científico, su papá y su mamá son científicos prominentes, pero su papá en una, a mitad de una investigación sobre qué son, universos paralelos o algo así. Pues como... No me quedó muy claro. No, no, son más que nada cómo conectar distancias en el universo, son más bien como otros planetas, ¿no? Entonces... Ah, sí, cierto. Entonces la arruga en el tiempo lo que haces te hace viajar rápidamente. El wrinkle in time te hace como... Acortar el camino. Lo que planteaban en Interstellar y Event Horizon y estos movies, pero se pueden viajar a través de hoyos negros y distancias largas las puede hacer en segundos si... Cómo logras traspasar esta barrera, que son conceptos que están suaves como están bien planteados. Sí. Aquí simplemente es un elemento de... Nomás para llevarte a la aventura, ¿no? Sí, pues a mitad de la investigación el papá desaparece y cuatro años después pues la hija, la protagonista de la historia se ha visto afectada. Tiene además un otro hermanito. Ahorita ya abordaremos ese niño... Niño genio, odioso. que según aquí lo tenemos que aceptar como un niño chispa, ¿no? Sí. Y genicillo. Charles Wallace. Entonces, pasan infinidad de cosas, ella es un tanto rebelde, es buleada y en eso se aparece un personaje... Ya no entendí yo nada de la película. Se aparece, dice que esta... Es Bruce Witherspoon, que es qué, o quién, ¿Tú las traes? No me acuerdo, pero es una mujer ahí como típica, como hada madrina, un rollo así, que supuestamente ya es compa del niño, del hermanito de la protagonista y empiezan a decir que, oh, yo sé dónde está tu papá, tu papá logró pasar la barrera de... Son tres hadas, ¿no? Las señoras, dicen. Las señoras, las señoras. Reese Witherspoon, la otra es Mindy Kaling, que yo era de Office y ahora recuerdo a esa actriz. aparte tiene ya su programa. Ah, sí es cierto, de Miniproject y Oprah Winfrey es la madre, la madras, la principal. La madrota, ibas a decir, no lo siento. La madrona, no, no, la mera mera. La líder del convocino de la casa. Entonces, son estas tres señoras, hadas, madrinas, lo que sean y llevan a estos niños a una aventura a través del tiempo. Ah, hay otro niño que se junta con ellos que... Ah, sí, que no sé por qué está ahí. No tiene ninguna relevancia al plot de ese niño, podías haber estado o no estado y no pasa nada. No sé si se accedieron de fidelidad. Obviamente no conozco la historia original, así que no sé. Se siente ahí algo extraño en cuanto... Viniendo de una adaptación, porque incluso hay diálogos que yo te dije, hay diálogos y también tengo un amigo, René Martínez, que la vio con su hijo. Dice, hay diálogos que no van con el cine, o sea, con las relativas cinematográficas se ven despegados, o sea, totalmente despegados del libro y pegados así en pantalla. La dinámica entre los personajes es súper extraña, o sea, pasan las cosas porque tienen que pasar, porque si no la historia no avanza. No, bueno. Aparecen personajes extraños, escenas... Bueno, que a ti... es que por eso, para continuar, una vez que llegan a este otro planeta, que yo ni me acuerdo cómo se llama, pues ahí todo funciona muy distinto al mundo real. Entonces ahí las flores bailan, la... este... Riss Whispon se convierte... O sea, es una lechuga voladora. Se convierte en lechuga voladora, una como arugula ahí, no sé qué sería, medio extraña. Oprah Winfrey grabó, como dices tú, grabó todas sus escenas desde la cocina de su casa, entonces... Frío. La mirada perdida, y el green screen chafa atrás de ella. ¿Qué es lo más chafa que se ve? Porque lo demás se ve... Relacionalmente. Esa Galafanakis, ahí como... Pues... Un hombre de las cavernas, medio ambiguo, ¿cómo dices? Con gustos sexuales ambiguos. Pues siempre, ¿no? Él siempre ha sido un personaje, sí. La repitiencia de sí misma, pues. Ajá, sí. Esa Galafanakis perdido, ¿no? Y Michael Peña... A Michael Peña con un bigote... Tite de hipster. De hipster, ¿no? Y pues... Las cosas pasan y pasan. Mira, yo detecté dos cosas. De entrada, sí se siente... Tiene un tono... Está aburridísima la película, no tiene buen ritmo. Yo detecté cosas buenas y te lo mencioné. Hay dos o tres cosas que yo sí se los adjudico a Abba Duvernay, directora, porque lo que he visto de ella... Sí. Pero todo lo demás es un desmadre que se le fue de las manos. Hasta el plot no sabes qué quiere contar. O sea, estás en esta búsqueda del papá, ¿no? El papá se perdió en otra dimensión. Está buscando a sí mismo. Vamos a buscarlo. Pero, ajá. Pero luego resulta que no es una búsqueda del padre, es una búsqueda de la niña misma, ¿no? Ajá. Y sí creo que entendí que es lo que quería hacer la movie, de que realmente todo esto es simbólico y todo está ocurriendo en la mente de ella o de las personas, ¿no? Te plantean esta idea de que... Estábamos criticando la película, no la fuente original. Pero pueden decir que la fuente original dice esto y esto, ¿no? Es que es diferente. Por eso yo te preguntaba si es libro, si es novela gráfica, si es cuento, porque entiendo cómo si tú estás leyendo algo, pues los mensajes del libro, esos de tu autoestima y cosas así, pues tiene sentido porque tú lo estás reflexionando conforme lo lees. La movie, como te está arrojando nomás los visuales locos, que yo creo que también tiene la fuente original, pues hace que no tenga sentido y nomás sea una serie de imágenes disparatadas. O sea, por ejemplo, ustedes saben que a mí me gustó mucho Valerian, que también es bastante loco en sus visuales, pero creo que el plot es fácil de seguir. Sigues a Valerian, Laurelín, y es la odisea de ellos, y allí descubriendo, peleando contra cosas, ¿no? Aquí yo no sé si es porque también es una historia muy para niños, donde yo realmente, pues... Ah, mejor. No, o sea, pues no me hablan ni a mí. Yo ya sé que soy perfecto y que mis defectos son parte de mí. Ah, bueno, sí. Digo, es que yo ya las entendí hace mucho tiempo. Y en la movie es sobre que tú tienes que explicarle a un niño... Ya sé vivir en paz conmigo mismo. Ya sé vivir con todas, ¿no? Pero entiendo que a un niño le tengas que explicar, mira, las cosas que te digan en la escuela, que si te hacen bullying. O sea, tienes tus momentos como dramáticos e interesantes. Tú lo sé si lo habías mencionado, pero... Sí, hay una parte, te digo, y eso sí yo se lo adjudico a Ava Duvernay, cineasta, que es esa parte como... Esa sensibilidad que ella tiene. Hay una escena de Hamlan de que si el mal invade la tierra, ¿de qué manera lo va a afectar? Y pues no es como la destrucción de la tierra, que puede ser típico, sino envidia, miedo, todo eso. Pero nada más es como una o dos escenas, todo lo demás. Está la parte, bueno, pasa un poquito cerca del final, donde te ponen también la que le hace bullying en la escuela, cómo tiene esta obsesión clásica, bueno, no clásica, que pasa muy seguido de las revistas, y que, ¿por qué no se parece a las modelos? Pero pues es una niña como de 14 años, y son preocupaciones que no tendría que tener ni ella ni nadie. O el maestro que es ese director de la escuela y le tiene envidia. Ajá, entonces está suave como de que digas, ah, ok, realmente lo oscuro, porque realmente el duelo final es ni siquiera contra un ente, es con... Bueno, sí es, pero no es. Es casi contra ella misma, ¿no? Esa premisa de acéptate, y pues lo demás no importa, ¿no? Porque sí, la imagen del ser maligno es como un pedo negro, ¿no? Ajá, sí, sí, un parallax. Sí, un parallax, un pedo ahí, o sea, un pedo gaseoso, color negro. Con tentáculos. Ajá, que de algún modo conecta con el niño que es el hermanito. Sí, sí, el genio. Que neta. Enfadoso. Dan ganas de que, niño que te lleve el pedo negro, ¡muere! Pinche niño enfadoso. Ya sé, y luego... Eso es lo malo, de que yo siento que la movie no logró balancear las dos cosas, lo interno, que según quiere contarte, ni los visuales extraños y locos, que también quería contarte. Entonces, como que no supo por dónde irse, pero... Los de esos visuales locos me dieron esperanza, porque Abba Duvernay ahorita ya la contrató DC, que, digo, contrata un director cada semana, ¿no? Sí, y también se acaban los proyectos cada semana. Y se acaban la semana siguiente. Entonces, me emociono hasta que se acabe, pero la agarró DC para dirigir New Gods, que es como esta serie espacial que tienen, que son como los héroes intergalácticos o de otras dimensiones de Marvel. Digo, de DC, perdón. Sí. Donde está Apocalipsis, Darkseid, perdón, Steppenwolf, que vimos en Justice League, vienen de esos nuevos... Los New Gods, de hecho. Yo lo único que espero es que este traspié de Abba Duvernay no le cierre las puertas. Ella es una gran cineasta. Si quieren, chequen, en Netflix está un estupendo documental que se llama Enmienda 13, que también estuvo nominado al Oscar como Mejor Documental. Sí, ojalá este proyecto tan feo que es un viaje en el tiempo no se interponga en su camino. Digo, lo que mencionábamos antes, hay directores que han tenido también fallas y le siguen dando proyectos. Pues espero que ese proyecto de DC siga en pie para Abba Duvernay. Creo en ti, Abba Duvernay. Yo sé que aquí sí valió cacahuate, pero... Y fíjate que está raro porque a veces a Disney se le pueden adjudicar muchas cosas. O sea, se le... Ajá. Yo lo comentaba en mi letterbox y pueden leer de que, digo, tienen sus... Tienen sus vacas seguras como Star Wars. Ajá. Las que también son seguras, pero ahí me valen pito que son las de Marvel. O sea, son... Pero de vez en cuando, no sé si impuestos o algo tienen que evadir que le apuestan a movies tan raras que a nadie le interesa. O sea, tienen John Carter, Tomorrowland, y ahorita es el Winkling Time. Yo siento que ahí hay un truco ahí financiero o algo que hacen ahí un engaño legal o con los impuestos de que a esta movie que fracase y ya con eso pagamos a calcosas. Y como de producers, ¿no? ¿Se acuerdan de la película esa de Mel Brooks? De que... Entonces, porque sí, a lo mejor le dieron demasiada luz verde y quizá fue algo demasiado entre personal o entre que se le salió de las manos a la directora. Pues a Brad Bird también con su Tomorrowland, que mucha gente... Sí, ya sé. John Carter, o sea, son películas que el tiempo a veces se vuelven de culto y a lo mejor ahí se quedan. Pero, pues, no sé por qué las hicieron, pero seguramente alguien va a ser fan de ellas, ¿no? De hecho, en la entrevista esa que hicimos con Isa López, que seguramente ustedes ya escucharon y se lo han escuchado, escúchenla, ella menciona... Dice, yo defiendo o yo soy fan de las películas. No, yo siempre defenderé las movies que nomás son para tres personas, ¿no? Las defenderé igual como los blockbusters que son para mercados más grandes, ¿no? Yo muchas veces me siento como una de esas tres personas que nomás le gusta una movie. Si alguien llega y me dice Grinkle in Time es una movie para mí y me habla a mí, diría, ok, estás mal, pero defiendo tu derecho a que te guste, ¿no? A verla, sí, sí, sí. Porque tiene... Está en la línea, o sea, yo sí le vería cosas que por qué alguien le podría gustar, pero si no... Pues sí. No terminó de amar para nosotros. Pero bueno, esos son los comentarios para Grinkle in Time o Un viaje en el tiempo de Abba Duvernay. Así es. Entonces, con eso terminamos la reseña de esa película. Teníamos más cosas en la lista, pero ya llegó nuestro invitado y nos está presionando con la mirada, así que... Ya tiene aquí como cinco horas. Así es todo. Nada más y nada menos que José Paredes. Hola a todos. Amigo diagonal, cineasta diagonal, fan de Steven Spielberg. Ajá. Y esa es la razón por la que nos acompaña una vez más en Esquina del Cine. Ya nos había acompañado en el programa donde hablamos de The Post, que estuvo nominada al Oscar y con una película de Steven Spielberg. Y ahora nos acompaña porque el fin de semana se estrena Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg. Y por eso traemos al experto y adorador de Steven Spielberg, el señor José Paredes. Por ahí he escuchado que tienes un tatuaje en una zona que no quiero mencionar. ¿Qué tienes? ¿Un E.T.? ¿O qué tienes? A John Belushi, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿John Belushi? De 1.940. Sí, si te hay uno, dale. O el color púrpura tiene... A Oprah, güey. Que son tus favoritos. Ah, siempre sale ahí. Hablando de, ¿no? Sí, cierto. Fue cuando apenas estaba haciendo su imperio, ¿no? Ajá. Sí, no, cuando estaba probándose a ella misma como actriz, ¿no? Porque siempre ha tenido esa como inquietud. Ah, pues era talk show. Ella tenía su talk show en los ochentas y noventas. Ajá, sí, sí, sí. Pero ya le hacía a la actuación. Así es. Antes de hablar de la movie, creo que es importante que hablemos de qué nos pasó ayer antes de ver la movie o durante. Fue un proceso chistoso. Sí, pues precisamente veníamos de la función de prensa de Un Viaja en el Tiempo. Así es. Y resulta que Ready Player One tuvo una función sorpresa porque a fin de cuentas nadie se enteró. Se estrenó oficialmente el jueves. Se estrenó el jueves. Sí, el jueves. Pero el martes estuvo alrededor de tres funciones en las salas de cine y ahora sí que el que la cachó la cachó y el que no no nosotros la cachamos. Compramos los boletos con tiempo y ¿qué pasó, señor Paredes? Pues miren, esta era una vez. Puedes decir nombres y cines y plazas porque vamos a destruir aquí. Si podemos evitar que dos o tres personas vayan a ese cine. Ajá. Ok. Está bueno. Para empezar fue en el Cinépolis paseo Chapultepec. Sí. Que en mi pinche vida ha ido. Y no vas a volver a ir. No voy a volver a ir. Sí, no, mames. Llegué, llegué temprano porque yo soy muy puntual así como ahorita. Ajá. Este, y llegan estos dos conductores con cara de que de rogancia, ¿no? De recién, no, de recién violados por ver la de Wrinkle in Time. Todo se va a decir. Este, ya estamos haciendo fila, teníamos los boletos, a lo lejos vimos a nuestro querido y estimado Javier Espinosa. Ah, que estaba también con nosotros en la función de prensa de Un viaje en el tiempo. Que es coordinador del Photofilm Fest aquí en Tijuana. Así es. Y ha estado invitado previamente. Y colaborador de SkinnerCine.com. Y colaborador de la SkinnerCine, exactamente. Entonces, vamos los cuatro, bueno, cinco, iba con su hermana. Entramos a la sala, a las nueve y media. Pasó el tiempo. Nueve y nueve y cuarenta, nueve y cincuenta, diez de la noche y ni siquiera los trailers. Entonces, el Cuauhtémoc va a preguntar qué rollo con el pollo y este, no sé de dónde saqué eso. Pero, entonces, ya llega el Cuauhtémoc con cara de, si la tenía, si tenía cara de frustrada, se frustraba por Wrinkle in Time, se le empeoró más, perdió como dos años de vida cuando le dijeron que existía la posibilidad de que fuera cancelada. Y en efecto, diez minutos después, viene la muchacha, se cancela. Cuando tú no estabas en la sala, habían entrado a decirnos que la estaban bajando y que en diez, bueno, es que hoy en día se bajan las movies, no es que la estaban pirateando de cara. Que le daban una llave y la llave para... Sí, eso sí es real, pero nos han dicho que en diez, quince minutos, pero pasaron esos diez, quince minutos y ya fue cuando tú saliste y te llevan la noticia de que... Sí. Pues, ¿qué creen, jóvenes? A mí lo que me molesta es, y tú lo dijiste, que no tuvieron funciones antes. O sea, que no se supone que ya descargas la película y ya la programas para... Desde las seis la estaban proyectando. Nosotros estábamos en la última función de ese cine. No, y su excusa fue peor, de que se nos fundió el foco. Yo creo que no es cierto, güey. ¿Verdad que no? No. No fue cierto. ¿Pero cuál le habría hecho el pedo? Esa es más bien, esa es mi duda. Te han de ver apendecado. Alguna babosada han de ver hecho, güey. Mejor un morro, picó un botón que no era y ya. Exactamente. Borraron la película. Probablemente. O les valió y hay que cerrar temprano el changarro y para que nos proyectamos una movie. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Yo no sé. O sea, si nos dicen, disculpen o no sé qué, si quieren ver otra película vayan, pero yo quería ver esto. Sí, exacto. Yo no vengo a cambiarme de sala nomás porque sí. O les damos dos cortes, dobles cortesías, pero, ¿cómo dices tú? El punto una vez, el punto es... Es que caemos en esto que estábamos hablando al principio, es que al principio del programa hablábamos de los fans del cine, o sea, cuando eres, o mejor el público común y corriente dice, la movie que vea, da igual. Que no hay nadie molesto más que nosotros, güey. Pero, como... Cuatro freaks, ¿no? Sí, mono. No, bueno, yo no sé, bueno, lo mejor, no sé los niveles de intensidad. Cinco. No sé los niveles de intensidad de las mismas personas, pero, o sea... Están riendo, agarrando curas. Ah, sí, se metieron a ver Tomb Raider. Sí, sí, cierto. Dijeron, ¿dónde se fueron? Ah, se metieron a... Es que lo mejor también fue posibilidad de que hay que estar en carterera esa, pues mira, la nueva película. Ok, pero déjeme continuar con la aventura, ¿no? Adelante, adelante. Pues llega, este, salgo y Cuauhtémoc recuerda que estaba a las diez y media y dice, de hecho dijiste, de haber sabido, hubiéramos ido a las diez y media en Plaza Río. Entonces eran las diez, dieciséis, todavía me acuerdo, güey. Estábamos en fila, queríamos que nos regresaran el dinero y la pensamos, vamos a Plaza Río, vamos a Plaza Río y pues vamos, es uno... Corriendo todo, Y pues, de hecho lo publiqué en Facebook y lo vuelvo a mencionar. Yo creo que cometí como veinticatorce mil infracciones porque saliendo de ahí me fui en sentido contrario para agarrar la metida, para agarrar el atajo, para... Hice un desmadre, güey. Todo por Spielberg, todo por Spielberg. No, no, así respetaba los amáforos. Spielberg, cabrón. y todo ese rato estoy escuchando la de relax, don't do it, when you wanna get... Yo... Por toda la pinche... Por todo el buleador a Agua Caliente, luego bajo para Plaza Río. Atropelló a tres señoras. O sea, me equivoqué, salí de... Y voy metiéndome en... Ay, Dios mío, o sea... Y ya llego a Plaza Río a las diez y media exactamente. Hice como que... Hice este... 100 pesito. Y... Pero en el transcurso... Llegaste junto con el jabón. Exactamente. En el transcurso, en el camino, mientras andaba ahí, ahí este... Pasándome entre los troques, ahí Cotemoc me llama... Diciéndome que van a ir a... O... Mi hija de Handis, creo que me habló... Que van a ir a... Cinemex. Pavilion. Ándale, pero que ya va... Enfrente de Plaza Río. Que ya va a estar empezada y yo así como que... Oh, no, 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 no. Nah, nah, nah. Pero tomando en consideración que Cinemex... Fíjate, tanto que nos quejamos y ahora nos favoreció que Cinemex tiene un horario de las películas, pero son como 20 minutos de avances. Entonces, alcanzamos a entrar. Bueno, era un riesgo que no estaba dispuesto a tomar menos por Spielberg, ¿no? Entonces le dije, No, pues ya es que voy si no están... Pues no, vamos a armar, ¿no? Este, Dios, no la veo ni modo. No estaba hecha para mí. Y llegamos y le digo la cartelera y yo, y llevamos a Javo y yo al mismo tiempo le dije, ¡Ey, cabrón, mira! Se fundió el foco allá el proyector hace el paro, ¿no? Y dice, no, no tenemos esa película aquí. Pues no les puedo alegar porque no aparecían en internet. Es que no sabían. Entonces, y ya, y ya nos vieron a mí y a Javo y pues escribiéndoles a ustedes o llamándoles, creo que Javier les habló. Las dos cosas. Sí, y puse, y yo puse la cara así como el Puss in Boots, güey, así como el Shrek, así como que... Y ya después así como que ya me iba yendo y daba dos pasos y volteaba para atrás así, y daba dos pasos y eso, ¡Ey! Y volteó, a ver, espérenme, creo que sí los podemos dejar entrar. Ok, y yo, ¡Javo, espérate, ven por acá! Ah, ya se habían rendido. Y así, ya iban por las escaleras, ¿no? Y yo, ¡Ey, cabrón, me toca! Y ahí llegan y preguntan, y ven, ¡Ey, pasen, le pueden pasarle! ¡Uy! Y pues vamos corriendo y llegamos, la sala estaba casi vacía, Es que nadie sabía, no me creen, pero nadie sabía. Y pues agarramos lugares perfectos y... Y Star Wars. Pues entonces, cuéntanos qué pasó en los primeros 15 minutos. Pues sí, nosotros llegamos ya... Ah, fueron 10 minutos. Llega como 10.15 la película. Ya estaba la carrera. Pero bueno, si quieren ponemos un poquito... La ventaja que tú tenías es que tú ya habías leído la novela, entonces más o menos ahí me ayudaste a entender el prólogo. Pero bueno, ok, esa fue la aventura previa. Esa fue la aventura. Pero ahora ya hablemos de qué es lo que pasó. O sea, la película en sí, Raider Player One, era una película muy esperada, muy comentada por varias razones. Número uno, es una novela de Ernest Cline del mismo nombre, Raider Player One, que en 2011 se hizo como la Biblia Geek de la... Sí, la Biblia Geek, o sea, es una oda a la cultura pop, es una aventura con referencias pero a montones de toda la cultura a partir de los ochentas, cine, música, videojuegos, televisión. Ahora sí que el autor es casi como el personaje de Holiday, ¿no? Sí, de hecho sí, es como su alter ego. Entonces, Ernest Cline publica esa novela, se hace muy popular, se hace un bestseller, este, y posteriormente, la otra razón por la que era muy esperada es que Steven Spielberg la iba a adaptar. Y era como el retorno, iba a ser, o sea, todos esperábamos que fuera el retorno triunfal de Steven Spielberg así en espectáculo porque ya venía de The Post, de... Bridge of Spice. Ajá, Bridge of Spice, nominadas al Oscar, su faceta seria. Y Red Player One también, y lo menciona la crítica a Pryne Amorov, pues mucho de lo que Ernest Cline plasma en su novela... Lo inventó Spielberg. Es porque es por Spielberg, pues. Entonces, como quien tenía que dirigir prácticamente cayó como anillo al dedo. Y ese era como el reto de... Bueno, no necesariamente lo inventó él, pero él fue de los principales junto con George Lucas. Pues él es el papá de los blockbusters de Hollywood también. Sí, del blockbuster sí, pero me refiero que junto con un George Lucas y estos personajes que crearon como todo lo que sería la imagen o la cultura pop, pues él está ahí entre los primeros tres, ¿no? Seguramente. Entonces sí, eso era como lo interesante de cómo se cierra el ciclo, ¿no? De que el director que inspiró al escritor ahora su película cuando se basa al cine es dirigida por el director. Bueno, no, porque es que también produjo un montón de películas que marcaron los... Sí, pues el Back to the Future. Desde Gremlins, Back to the Future, no solo como director, digo más bien como productor. Como productor. Toda esta pop culture que él forjó en los ochentas y cosas aledañas que salieron de Goonies, que salieron a partir de lo que él creó, pues sí, estaba interesante todo esto, ¿no? Ahora nada más para poner un poquito en contexto y ya irnos con las impresiones de la película, yo algo que siempre he mencionado aquí en el programa es que a veces la gente... Viene de una novela y la gente a veces siempre... Hay siempre esta discusión de que si se apegó al libro o no se apegó y yo siempre he dicho que la versión cinematográfica es una adaptación y como adaptación se tiene que tomar ciertas libertades. Mientras más libertades tú te tomes para poderlo adaptar al lenguaje cinematográfico que es totalmente distinto al lenguaje literario, mejor va a salir tu película. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y te lo mencioné cuando estaba viendo la película. De entrada hay cambios muy significativos en la versión cinematográfica empezando por el juego. La carrera inicial es una adaptación que hace... No existe, ¿no? No existe. La carrera no existe. Este... Sí existe el encontrar las llaves, pero nomás voy a mencionar eso. Y a la mitad toma un rumbo totalmente distinto a la película y para mí está bien. Ese es el ejemplo, el claro ejemplo de cómo adaptar una obra literaria. Pero no eres de los que dicen destruyeron mi... No, yo te dije de broma se cagaron en mis personajes. No, no es cierto. No, no, no. Nomás mencionar eso sí hay cambios muy... Porque hay gente que se va a poner así. Hay gente que se va a poner esa no es la novela que yo leí. Ajá, sí, sí, sí. Entonces hay cambios muy significativos al principio y a la mitad toma un rumbo sin... Pero respetando la esencia de la obra. O sea, la esencia ahí está. Los personajes ahí están. Simplemente los caminos que Spielberg toma y también hay que mencionar la adaptación la hace Ernest Claim junto con Zach Penn. Sí, es cierto. O sea, el autor mismo es el que dice... O sea, porque yo les mencionaba la novela... Todas las ediciones están aprobadas. Exactamente. Al final es de lo más importante. Esto no va a funcionar a nivel visual. Esto no va a funcionar a nivel visual. Que aunque siempre lo he dicho la novela es muy cinematográfica. O sea, te imaginas a la perfección. Pero también es un libro que hay capítulos enteros para explicarte ciertas situaciones que en el cine tienes que recortar para que avance. Al final no es una película breve de dos horas veinte y aún así... Ajá, y aún así. Es que una novela pues va a su propio ritmo. Entonces, en tiempo real la novela puede que sean cinco o seis horas que dirías, pues no. Es una movie, hay que comprimir y entonces... Entonces... Digo, de los tres tú eres el único que ha leído la historia entonces seguramente tú puedes ahí... Ah, y tengo que... A mí me gustó. Complementarnos con eso pero yo viéndola simplemente como movie pues es... Ese era lo interesante, ¿no? Sí, yo nada más quería partir de eso. Desde mi punto de vista es una buena adaptación. O sea, es una adaptación o sea, cómo hacer que esto funcione como una película de aventuras, un blockbuster como tal y ya nada más quería decir eso porque sí hay muchas diferencias muchos se han preguntado a los que la han leído. A mí sí me gustó la novela tampoco la considero así como que... ¡Oh! Lo magnífico. Es cultura pop. Sí. Es una novela... Es como lo que mencioné al principio con Diablo Guardián que ya le salieron los haters. Y que para mí... ¡Ah, ni está tan buena! Que no sé qué. Es una buena obra y creo que con esta adaptación cumple un ciclo. Hablando de la adaptación y a ustedes quiero que hablen de el producto. Te lo voy a preguntar a nuestro invitado. Yo nomás quería comentar de que para mí esa era una de las razones por las cuales tenía mis... como mis dudas de la película de que va a ser una cosa nomás que va a vivir en las referencias y va a ser algo que le va a gustar mucho a los geeks porque, oh, mira, están citando Alegreos al futuro y acá están citando Star Wars y están citando las cosas que me gustan. Star Trek. Y yo pensé que iba a vivir o morir en ese aspecto nomás y para mí lo sabe que tiene la movie es que eso es un elemento que, o sea, no iba a decir mínimo. Obviamente no es mínimo. Está por todos lados pero yo sí creo que el plot o el desarrollo de la historia es un elemento mínimo que es más que nada visual lo que viene a decorar. Sí. Lo que en su laís... Y digo que no iba a sonar contradictorio porque a pesar de también que el plot es un ABC de este tipo de plots del héroe Pero el libro también lo es. Pero ahí donde te das cuenta que no lo está haciendo Juanito Pérez ni Johnny Rodríguez o un director X O sea, está a la mano pues de un veterano Ni Alan Smitty Ni Alan Smitty está a la mano de un veterano del craft y ahí es donde digo estas historias Spielberg las inventó las perfeccionó y si no las cuenta él seguramente no se lo compraría a nadie más pero José Paredes Señor Paredes tus impresiones Porque no hemos hablado contigo de la movie entonces tengo dudas Adelante La odié Pues mira se me hace muy muy curioso hace poco una película que salió también el año pasado que me fascinó y que a muchos incluyendo a ustedes se les hizo un ne o no les gustó fue Coco de Disney Este esa película porque me dijeron que no era original y va a mar varia gente cineasta o cinéfila que me dice esto no es original A mí sí me gusta Pero lo mismo con esta película Pero está pendeja esta no está pendeja No está pendeja No está pendeja Porque Coco es para niños pero a ver el punto Es de familia pero bueno Dale dale Pero de punto de vista de un niño Dale 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 Vamos a pelear de Coco ahorita o caca como yo le llamo No pero lo señalo porque o sea se me hace raro como ustedes dicen se contradicen pues bueno tienes razón pero bueno nomás quería cagarles el palo antes Coco Está bien Coco es para niños Ray Player One está hecha para chavarrucos como nosotros Ok Que vimos esas cosas por eso es diferente Coco es para niños Tengo una hija entiéndeme Por eso es para niños tú ya la ves el que ve Frozen 20 horas 20 horas al día No me recuerdo es que mi hija me hace ver Frozen Eso también es un ABC pero está curado Exactamente Ya hablemos Estoy tratando de escuchar el punto No me dejas terminar Lo usé como referencia pues de que exactamente y de hecho me acuerdo que George Lucas no hablaba cuando salió Star Wars la original hablaron de la escena de la cantina que se les hizo súper original pero en contexto la escena es no es original en el sentido de que es nomás parte de la trama que se quedan en un bar que están buscando un piloto cosa que hemos visto muchas veces entonces a veces la originalidad viene del estilo y no tanto de la historia Ready Player One Tengo mis dudas si Ready Player One funcionara para gente que no es geek que no es cinéfila perdón o la vieran simplemente como una película de acción una película palomera tal vez tal vez no eso tengo mis dudas pero afortunadamente yo soy fan geek ¿Pero por qué crees que no funcionaría para alguien que No, no, no tengo mis dudas no, posiblemente porque la gente no es tan si determinan mucho las fórmulas o sea el público no es tan pendejo como muchos cineastros creen si también ya han visto ya ven movies tal vez ven movies más que nosotros porque ustedes no es que muchas referencias también son no ocupa ser geek o sea mucha gente reconoce ya cosas porque están en la cultura pues como todo mundo puede citar a los Simpsons no importa de qué nivel seas porque han estado han estado tan plagados eso sí han estado tan en la cultura pop que digo los Simpsons que todo mundo mínimo se acuerda de un episodio de algo que viven pero les voy a decir una escena clave la escena de Shining ah ok spoiler esa escena spoiler bien cabrón este no está bien está bien yo te voy a hablar de eso de todas maneras pero esa escena o sea no sé esa escena sí puede funcionar pero o sea funciona en el contexto de lo que está pasando no digo que no pero el público también no pero tienes razón pero te voy a decir algo yo cuando la fui a ver la fui a ver el público que estaba ahí también por lo visto era como nosotros freaks salía tantito o sea vieron se ve la escena se ve la locación de la sala yo también me cagué sí y todos y luego le aparecen las niñas el elevador fíjate que es un buen punto porque si yo no supiera también cosas o sea siempre está este debate también entre Spielberg y Kubrick pero yo lo sentí emocional porque sentí hasta que era como un homenaje a su amigo sí era homenaje y eso porque tú me dices más que eso nos viene en el libro entonces con más razón yo lo sentí el resplandor es sonda de Spielberg bueno de Ernest Cline Isaac Penn de los tres fíjate que yo tuve como una reacción como o sea curada como fan de la movie pero un poco emocional porque igual que curada que Spielberg homenajeando porque mucha gente cree que eran peleados pero no tenían como esta relación eran bien compas o sea es muy sabida esta anécdota que parece no la gente los quieren amistar porque Kubrick es intenso y Spielberg es blockbuster más cuando Spielberg hizo ella pero eso era lo que se admiraban de que tú haces movies que yo nunca podría y viceversa eran estilos muy distintos entonces creo que en el sentido si estoy de acuerdo con paredes de que si yo no supiera esas cosas y creo que es la minoría es muy poquita gente que tendría esta info previa de o sea como ese homenaje a Kubrick que a mí se me hizo muy curada porque digo me llevo más por un lado emocional y aparte porque a qué curada que metió los personajes en el shiny no no y ahorita como mencionas eso precisamente esa es una escena que tú escuchaste que a algunos no les gustó que les es que aparte no aparece en el libro y mucha gente lo puede tomar yo estaba escuchando comentarios yo estaba escuchando comentarios de que blasfemia como se sacubre es lo que me imaginé movie comercial a mí se me hizo bien y metes zombies y metes los personajes de la comisión embrujada dices bueno pues es que no era pues era nomás un guiño rápido y se acabó exacto era este o sea y es una película o sea estoy hablando de es una es una película sobre cultura pop cultura pop pues este y no le queda el perfecto pero sí o sea me refiero de que yo estaba así como que yo estaba yo estaba volviendo loco tú te dijiste se ve bien chingón eso dijiste no pues yo me emocioné cuando llega a las puertas del elevador dije ya sé qué va a pasar ahorita pero pero eso yo también digo es un director maestro que te está guiando y te dice ya sabe la gente que es lo que sigue pero sí pues es cierto digo puede que nomás funcione para un grupo muy específico qué bueno que lo mencionaste paredes porque mira a fin de a mí me tocó platicarlo con con este mario alberto que es el locutor de pulsar que él me dijo que él no tenía idea de que eso existía de radio player one dice yo cuando vi los avances dijo eso nomás es para para mi hijo dice pero ahora que me lo estás escribiendo dice creo que yo también la puedo ver dice porque yo pensé que nomás era de videojuegos y no pues para videojuegos mi hijo dice pero me estás diciendo que cine música televisión dice pues si me interesó dijo si me interesa entonces de algún modo hay público que literalmente te dice a mí no me gusta ese género no me gusta la ciencia ficción o la aventura o la fantasía no me gusta o menos los videojuegos bueno si no te gusta la ciencia ficción pues ya estás pero ese que dice no me gusta pero mi hijo la quiere ver y ahí van con el hijo y te apuesto que así como me lo comentó Mar Alberto se van a interesar por la película y va a crecer el el este el alcance porque a fin de cuentas eso es lo que pretende la película probablemente el libro te digo si es como una biblia geek es para 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 geeks de la cultura pop pero creo que es donde la película le da el plus a la obra al llegar a un mercado más grande creo que si tiene todo todo eso que que te puede hacer un guiño que te puede decir ah eso lo vi eso lo vi es hasta como un juego de ir descubriendo tú y yo íbamos descubriendo no sé yo digo y tú toda la gente del público estaba yo vi a Robocop que creo que no lo vi yo no lo vi yo vi a los gremlins porque creo que no habían llegado no no se ocupas de estar así se ve rápido ese tipo de movies que vas a tener que ver en DVD en pausa sí y estarle dando cuadro por cuadro yo vi a las bottle tots él vio gremlins yo no vi a los gremlins es una movie que me molesta que vivamos en estos tiempos donde esto ya no es novedoso ni sorpresivo o sea en un mes vamos a ver Avengers Infinity War y todo el mundo se va a cagar con esa película porque ya están los efectos visuales tan plasmados en todas las películas todas las películas como que sobreutilizan los efectos que yo siento que esta es una de esas películas que trasciende pues me recordó a mí mucho Avatar lo que yo sentí cuando estaba viendo Avatar que estaba viendo algo visualmente impresionante ah sí digo esta movie pero que son avatares está suave bueno aparte pero digo está visualmente suave el mundo que creó todo está suave lástima que se va a perder en este mar de estrenos y la próxima semana va a salir otra cosa que le va a quitar la atención ahorita no tiene competencia no pero luego digo Wrinkle in Time ahí viene Deadpool viene Deadpool viene Infinity War viene otras cosas pero fíjate que es donde ya está siento ya ponen unos intensos y filosóficos hasta donde siento que la movie comenta en eso mismo de que en un mundo plagado de cultura pop y de referencias pues como las personas viven conectados a esta cosa hasta siento que en ese aspecto un poco más intenso o más este intelectual hasta por ahí siento que está aventando mensajes de Spielberg de como en este futuro donde todo mundo ya es fan de Marvel todo mundo es fan de DC todo mundo le gustan los superhéroes todo mundo le gusta Harley Quinn y ver como terminamos en esta sociedad opresiva entonces eso está no pero una cosa te nota que los que estamos hablando de la película ahorita somos puros puros fans porque ni hemos dicho ni de que va la película la película va nos presenta un futuro donde la sociedad ya está colapsada de algún modo hay mucha pobreza hay mucha población ajá más o menos y en este mundo en el que la sociedad cada vez está más triste Holiday que es el personaje que interpreta Mark Rylance que es como un este genio de la tecnología crea este mundo virtual que es Oasis que es el internet con videojuegos mezclado perdón este todo junto todos puedes ser un avatar y ser lo que no eres en el mundo real serlo en este videojuego la cosa es que Holiday muere y su última como su última no chiste sino como su última haz bajo la manga es hacer a todos los los que pertenecen a Oasis concursar por tres llaves Easter eggs como les dicen o huevos de pascua es para encontrar más bien un huevo para encontrarlo así es cierto perdón tres llaves para encontrar el huevo de pascua y ese será el dueño de Oasis esto es una carrera contra el tiempo porque hay la empresa que tiene el villano que es Sorrento que es una una super empresa una corporación malévola Ben Mendelsohn que es el actor Ben Mendelsohn que se quiere apoderar de Oasis y privatizarlo entonces es esa en ese en ese mundo conocemos a Percival que es el protagonista a este Artemis H o H y este que son los personajes que de algún modo se van a aliar para encontrar esta es el clan es el clan de Percival y ahí entran todo lo que está usted diciendo Brijandes todo lo que está diciendo el señor Paredes esa amalgama de cosas este Oasis es como el internet de Futurama pues no bueno el internet de ahorita totalmente en sus primeros pasos exactamente lo dice en el clavo o el internet que ya lo habíamos visto un poquito en Valerian esta idea de que te conectas a una cosa ajá un mundo virtual y en esta cosa tú puedes ser un avatar puedes crearte el personaje que tú quieras ya sea existente o basado en atuendos o sea hay un momento donde el Percival se quiere vestir como Prince Michael Jackson Booker Bansai que es el que termina utilizando también otras referencias ahí Duran Duran entonces ahí tú eliges y pues obtienes como monedas en el juego puedes comprarte como un pues sí como un videojuego que esto es en línea ¿no? uno se conecta vas progresando y obviamente pues tienen que ir como ese descubriendo estas llaves entonces hasta esa es como la historia de videojuego pero todo lo demás es lo que está como alrededor de la no y ahí digo es una película para la novela también yo decía no es tan profunda el libro tampoco la película tampoco pero tiene como esos destellitos al final ¿no? que te hacen como tomar conciencia de pasa más tiempo con tu con tu con tu vida real ¿no? no te pierdas tanto en lo virtual como dice el personaje de Holiday yo creé este mundo porque yo no yo no tenía la capacidad de tener amigos reales o de ser sociable entonces me recluí y es como que no lo hagas tú no te recluyas ojalá Mark Rylance y hasta ahí no va más lejos una vez más trabaja con Spielberg y demuestra que hasta The Geek es un gran actor ¿no? te da está chistoso pero te voy a decir me enamoré de la muchacha ¿cómo se llama? ¿usted es un adulto? Artemis me importa el carajo Olivia Cooke Olivia Cooke no pero tiene un carisma y una personalidad pero hablas del actriz o del personaje o sea del personaje me fascinó como actriz y de hecho sentí algo similar cuando vi en el hace 10 años Superbad que salió una jovencita llamada Emma Stone te lo juro y me estaba acordando cuando venía por acá dije porque salen varias muchachas atractivas pero Emma Stone resaltó para mí cuando vi esa película igual en esta tiene una personalidad muy este no se me hace muy chistoso que según es fea nomás porque tiene una manchita en el ojo casi está hermosa pues como si Galgado tuvieron la marca de nacimiento trucos chafas ahí de película déjame decirte muchas mujeres suelen ser un poco lo que sí digo en cuanto a la descripción de los personajes del libro a la película creo que están muy bien incluso le dan un plus te mencionaba que el villano que Sorrento que interpreta Ben Mendelsohn en el libro para mí me parece como muy muy malo malo caricaturesco y aquí creo que tanto el trabajo que hacen de adaptar la dirección de Spielberg y la actuación de Ben Mendelsohn como que le dan incluso un toque cómico que decíamos como estos villanos que sea Gary Oldman con Lupe Sohn como del quinto elemento que son malos pero torpes también pero no quieren que se vea que son torpes pues son más malos no y está curada que el actor te da porque lo hemos visto en otros proyectos como bueno yo lo vi en la de Darkest Hour y como se llamaba la serie esta que hacía ah la de Bloodline Bloodline está muy buena esa o sea donde es un actor que te puede dar tanto esos tonos como tiene rangos raros hasta digo no ocupo decirlo yo obviamente es un gran actor ¿no? este en Star Wars también salía de en Dark Knight Rises sale así es cierto tiene un gran agente felicidades a la gente le ha dado muy buenos trabajos sale por ahí también este ¿cómo se llama? Sean no The Shaun of the Dead se me vuelve Simon Pegg en un papel ahí menor pero curada si fíjate esos son los esos son los los riesgos que puede tomar en el libro digo en la película le dan como más peso a algunos personajes y le restan a otros por decir el personaje de Oak que es el de Simon Pegg tiene más peso en el libro de hecho es aquí también pero se lo sacan como de la manga pero es más tiene más peso I Rock que es un villano que tiene un cuerpo como de calavera que está muy loco el diseño en el libro es como un villanillo pedorro ahí y aquí ya le dan como hasta amigo de Sorrento y no sé qué entonces son como hasta la batalla de Sorrento está curada ajá ese sí lo describen así en el libro es una versión no sé es él pero mamado así todo pues sí yo lo vi tipo como Superman ajá sí 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 es que es como ejecutivo malo fuerte no sé caricaturesco está curada y este nada más yo sí diría para los que son fans de la novela a lo mejor sí les puede afectar un poquito que se claven mucho lo que puede pasar para los fans de Kubrick también para los fans puede ser que la película se sienta que avanza muy rápido en comparación pero así regularmente pasa este y yo sí lo mencioné y no es así de que oh voy a ponerme piqui sí sentí ciertas trampas en el guión para que la historia avance pero yo le decía a Mickey que el libro también los tiene entonces creo que se quedan como en ese aspecto narrativo como que cometen los mismos errores y entre comillo o sea atajos narrativos que pueden a lo mejor a algunos medio chocarles de que ay esto pasó muy rápido porque pasó esto ay qué casualidad pero creo que son defectos que no no empañan el gran trabajo que hace la película y si lo voy a decir lo dijimos o sea a fin de cuentas Steven Spiller fue el papá uno de los papás del blockbuster y ahora a sus 71 años viene a bofetear a los chavos que hacen blockbuster y decir miren así se hacen es fascinante porque Mickey y yo estamos hablando hace tiempo de que de que directores de la de la generación Spielberg se mantienen vigentes pues yo siempre lo he interpretado eso como que directores se adaptan al a los estilos narrativos del cine hoy en día pues entonces y me fascina pues ver que Spielberg pues es uno de ellos pues no se queda no sé no sé siento como si Spielberg hubiera vivido más siento que se hubiera quedado en en muy su estilo de que tenía mismo estilo que tenía con Clockwork Orange y siento que Spielberg se adapta se adapta muchísimo pues y se me hace pues que ya también hacía mucho que él no hacía un blockbuster de este tipo ¿no? ¿cuál fue el último? pues quiso hacerlo más o menos con la de la del gigante me dijo el gigante no pero bueno sí pero yo siento que es la intención ahí siempre fue un cuento para niños ¿no? realmente adaptó a blockbuster así como tal no pues yo creo de World of Worlds más pues sí fue hace más de 10 años o la de Minority Report también fue más atrás fue la primera que hizo con Tom Cruise es cierto sí que fueron o sea tiene pues de qué año es y que realmente y creo que también a lo mejor extrañamente a Spielberg se le recuerda como el padre del blockbuster o se le recuerdan más sus blockbusters pero también tiene toda esta área o sea tiene toda esta faceta que no son ese tipo de movies el color púrpura que mencionaste hace un momento no pero está la lista de Schindle está yo sé que la de Encuentros Unique está buenísimo Encuentros cercanos hay en la ciencia ficción pero siempre se va más por otro lado eso es como lo interesante de esa movie entonces eso es también como la otra cosa la otra faceta que tiene como muy interesante pues de que también no es como que siempre tenía que hacer los blockbusters pero está suave cuando los hace dices bueno no perdí el toque o no lo ha perdido y a fin de cuentas era una faceta que estaba trabajando más estos últimos años The Post y Puentes Pies están en la vena seria y que las dos están muy buenas yo sé que a mucha gente también no les ha gustado pero a mí digo no van a ser nunca mis movies favoritas porque no son mis géneros pero Bridge of Spies cuando la fuimos a ver de hecho también tú ibas con nosotros y ahí es nuestro Spielberg de cabecera ¿no? nuestro padre de cabecera y la de Post también se hizo muy buena o sea realmente sí pues ya la comentamos aquí también como dice Paredes tanto él como Scorsese son directores que siguen trabajando pero por ejemplo Scorsese sigue como en su línea de un cine muy específico él nunca ha hecho películas con efectos tan visuales tan cabrones nada de eso Hugo Hugo no más como Hugo pero fue como un capricho que él quería como este es su amor por el cine pero ajá y Spielberg hizo lo mismo en cierta forma este no es la cultura popular pero en cierta forma obviamente también lo hizo el cine o sea como mencionamos de Shining entonces es curar cómo lo hacen a su manera no cada director pero y lo que yo también le he comentado con el tema de que estás ahi que veo la movie pareciera que la dirigió a un chavillo a cada un director en sus 30 ahorita de moda y no pues la hizo Spielberg ya que está en sus 70 ¿no? y le hizo Spielberg con su equipo ¿sí? de trabajo de trabajo y sí a lo mejor con Kaminsky que a lo mejor puede ser el argumento de que pues la mitad de la movie no el 80% de la movie es computadora es lo que estaba hablando el que hizo pero pues al final el director decide de dónde va a estar la cámara dónde se mueve y de hecho hay entrevistas con él de que dice que él sí la técnica como diseñaron este mundo es que los escenarios estaban previamente renderizados en este mundo VR entonces él se ponía unos lentes casi para dirigir porque tenía que meterse al mundo y dentro del mundo los actores ya estaban convertidos en los monos entonces él dirigía y estaba diciendo el muchacho no me acuerdo el nombre del actor Ty Sheridan y se está suave porque el personaje de H ya estaba cuando yo lo veía con los lentes ya estaba él grande pues no veía al actor o actriz que lo interpreta es actriz sí pues que no quería decir spoiler pero ya dijiste que es actriz ni modo está bien no les va a arruinar el movie tienen que descubrirlo pero que esa no que el cabo dijo eso Javier ah sí es cierto que comentaste con él pues le gustó a mí también a los dos nos gustó mucho a mí me fascinó la película pero bueno y él decía que pues que a esto hemos llegado pues en cierta forma porque yo sentí eso desde Avatar o sea que ya llegas al punto donde creas todo digital y de hecho pero este movie no lo mencioné pero no lo mencioné pero qué curioso que Avatar ganó mejor foto en los Oscars y recuerdo que Ebert ya estaba vivo Roger Ebert dijo oye pero pues ¿por qué? o sea todo está creado digitalmente como pero sí cuenta ¿no? ¿mande? pero sí cuenta ¿no? o sea también hace supongo pero pues es que ya no vamos a poner puristas pero por ejemplo a Spielberg y se me ha mencionado que odia la academia a Spielberg cuando sacó cuando sacó este Tintin ah sí en los Globos de Oro ganó mejor película de animación 2011 ah sí Globos y en los Globos de Oro sí 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 y en los Oscars ni los nominaron nominaron porque salen con la mamá de que hay de que no es es combinación ¿no? ajá que no es y pues yo pienso que lo mismo sería en cierta forma para todo lo demás para foto y eso pues entonces al menos que tío pero nominaron pero le dieron a Avatar porque lo odian acuérdate si lo odian con dos Oscars mejor director lo odian ahí del 90's wey está difícil las más generaciones tienen que venir este año 20 años de está difícil porque vamos a hacer un especial está difícil porque por ejemplo pasa mucho con Andy Serkis ¿no? de que siempre hay este debate de cuándo va a ganar un premio por todo el trabajo fregón que ha hecho desde más de una década o sea desde el Señor de los Anillos que fue lo que lo puso en el mapa su cosa es es interpretación es interpretación o sea sus personajes en Planeta de los Simios yo tenía esperanza que este año ganara Planet of the Apes no porque sea la mejor pero era como no ganaban a uno ni la dos que ganen porque siento que él es el pues ha hecho un buen trabajo ¿no? pero que hasta está dejando escuela ¿no? atrás de él ya viene Toby Kebell que es un actor que también ya está haciendo mucho y creo que le da mejor de captura que de verdad en persona porque ay pues también Andy Serkis le dan papel ay no es cierto wey a la edad que tiene ahorita Toby Kebell que Andy Serkis tampoco hacía nada bueno en Black Pan oh de que hacía ah ok no es que dice le va mejor en Motion Capture digo pues porque de talento Andy Serkis siempre ha sido muy buena no sí Toby Kebell es muy bueno no pues Andy Serkis lo vimos es el que sale en Ben Hur salió en es el de salió en Chaparrillo salió en Kong en Kong la de pues eres King Kong ah sí tú eres King Kong y sale en Kong como un soldado que matan a los 3 minutos sale incluso en la primera temporada Black Mirror ¿no? si no me equivoco ah sí es cierto tiene uno de los mejores episodios de Black Mirror entonces siento que estamos entonces en este borde de que son cosas difíciles de clasificar y digo yo sí me atrevo a decir que esta movie te digo que me duele un poco que se pierda en la masa de nada porque yo sí creo que sí marca un antes y un después visual de películas o sea yo sí creo que esta combina vean las entrevistas que están en línea con Spielberg la manera en como dirigió muchas secuencias de la movie casi de un mundo recreado antes incluso de pues inexistente hasta pues digo supongo que toda la vimos en 3D aquí pero sí ese es como es el 3D que debes ver ¿no? o sea yo me acuerdo que vi y la dejó Spiderman Homecoming en 3D y digo esta madre es estafa para que los niños no de que son movies que no tienen sentido hacer en 3D o sea de que me sirve ver Nueva York con los edificios salidos yo hubiera preferido ver esto en 2D porque ya no soy fanático del 3D pero la escena de la carrera sí pues en tío sí pues todo o sea cuando está King Kong pegándole al cristal no vieron al principio supongo que la cama está narrando todo el prólogo ¿no? no y puedes puedes treparte en la montaña Everest y aún si quieres y lo puedes hacer sí de lo que es Oasis sí y junto con Batman y se ve el Batman ahí colgado sería un perro bien chingo nosotros llegamos cuando estaba en la carrera y yo la escena de King Kong se me hizo incorporada no del T-Rex bueno T-Rex y también un perro cuando sale no yo digo que yo tampoco soy tan fan del 3D pero porque he visto más movies chafas y mi recomendación es cuando me ha ido mejor con el 3D es cuando son movies como Valerian como Ready Player One como Avatar que el 90% de movie es que recreado esas yo siento que sí conviene un poquito verlas en 3D porque no son escenarios de verdad cuando son muchas cosas como Infinity War o cosas que pasan en el mundo real esos pueden verlas 2D y no pasa nada creo yo que no pasa nada me hubiera gustado haberla visto como 48 cuadros pues hubiera sido muy interesante ¿cuál esta? pero esta más imagínate 60 cuadros 48, 60 o y 3D pues es que escena de la carrera si ahí sentís como que ay güey está bien intenso esta madre imagínate si es pura animación ya eso ¿no? pues todo todo porque es que decíamos que el actor Ted Sheridan realmente casi no sale o sea si cuentas el tiempo que salen en tiempo real es mínimo o sea ¿qué será? ¿te gustó unas 20 30 minutos de toda la película? pues sí todas las 2 horas restantes es puro bonito puro oasis pues ¿no? y recreación no la secuencia final la pelea ah no yo no estoy diciendo que esté mal ni mucho menos me cago Godzilla güey Iron Giant Kuntam no digo está difícil de meritar Chucky está difícil de meritar el trabajo de un director en estos casos pero al fin y al cabo él tiene la decisión final de todo ¿no? no es de meritar él decide dónde se pone el cuadro qué es lo que se va a ver sí claro es lo que decían de Brad Bird con sus películas animadas de que bueno ¿qué hace un director? bueno él decide qué se está viendo al fin y al cabo en el cuadro y qué animación se va a utilizar pues esa es la que él elige entonces no no sí sí no el trabajo hasta en ese trabajo de poderse adaptar a ese medio que para él yo creo que es nuevo o sea creo que en gran parte él no había trabajado tanto con él bueno con Tintín si lo había hecho pero creo que Javier lo dijo Javier si no se lo mencionó más que nada en cuestión de ahora sí que el premio la puede nominar a mejores efectos o es animación no pues son mejores efectos porque animación no es porque las escenas con humanos automáticamente para mí la descalificarían como película animada sí yo pienso lo mismo y en efectos aunque después de la de James and the Giant Peach la nominaron pero yo creo que sí entraría como efectos visuales animación no estuvo nominada la de Brian Singer es en Giant Peach es una excelente ah pero es también salen actores en stop motion ah pues es como la de The Pitch Master la que hizo Macaulay Culkin es una animación de asuta ¿cuántos años tenemos? todos hablando de fregar ¿de qué están hablando? la otra película es el 93 el 94 eso no salió en Ready Player One ah pues está Cool World también con Brad Pitt ¿te acuerdas? no digo The Pitch Master sí se puede considerar una animación aunque todo la introducción y el final es live action pero sí es ah sí es cierto Mundo Cool ¿se acuerdan de esa película? Cool World de Ralph Bexley pero sí pero esa era tipo la que produjo Steven Spielberg y Gio Robert Zemeckis que también es una combinación de ese fue otro guiño curado del cubo Zemeckis Cube ese está suave no y que el poder del cubo es regresar del tiempo back to the future y no comentaste más con el buen Javo se pelaron de ahí saliendo ya es tarde cansados pues es tarde huyamos Javo dijo que solo Spielberg pudo haber hecho este movie eso sí es cierto yo estoy de acuerdo y no se me gustó un chido me gustó mucho era balancear muchas cosas por ejemplo acabamos de hablar de la de Winkle in Time que tú no la viste pero es una muestra de cómo se le puede salir de las manos a alguien un elemento específico este es una movie donde el drama de los chavillos básico pero funciona los villanos los personajes funcionan y el viejito o sea el personaje de Mark Ryland funciona como bueno y Mendelssohn como malo hasta ese aspecto funciona y en el aspecto digital visual está bien fregona también entonces siento que son como muchos meses muchos platos que había que balancear a pesar de que tú has mencionado y te das cuenta de todo esto en Estados Unidos hay gente o hay críticos que no no han recibido de buena manera la película que extraño digo porque ahora que ahora sí que así aquí vuelve a aplicar la frase que dijo Isa López ningún chile les embona esto que si es muy geek porque es muy geek y banal que si no no respetó nuestra esencia geek no los comentarios los comentarios que he leído los comentarios que he leído son muy de los tiempos de que es lo que te decía otra vez un hombre blanco tiene que salvar a la humanidad y todos los personajes todas las minorías son sidekicks nomás para su misión pero yo te decía pues es pero es que es donde yo no entiendo o sea se están contando historias ya de minorías y eso pero ya no tienen que contarse historias también de blancos tampoco de blancos pues que tiene eso es racismo inverso es inverso porque hasta te estás fijando en cosas que nadie se estaba fijando pues no te acuerdas de 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 el hermano de carlos carlos que en el corto creativo no sé si recuerdas pues bueno me acuerdo que estuvo chingo pero es que él dice que él hizo un documental de R de de 7 y lo criticaron porque no hacía documentales de la pobreza y no sé qué y por qué hacían y dice somos racistas al revés nomás nomás este los mira cómo dice nomás los morenos necesitan los pobres y los morenos ocupan un documental es lo mismo estoy viendo ahorita o es que si me acuerdo de esa anécdota en Zero Budget si no es mi documental no es cierto pero ya me acordé de que si es cierto pues o sea realmente eso y eso está pasando con muchas cosas con tanto el rollo de las minorías como del rollo de las mujeres pero eso ya es una eso ya es muy también de muy rollo gringo de Estados Unidos ajá porque a fin de cuentas el público lo va a percibir de un modo allá la película como a veces decimos no es que esta película allá como a Green Content que la estrenaron súper tarde acá porque realmente no le ven como mucho mercado en México cuando en Estados Unidos si la estaban vendiendo como la producción de Oprah Winfrey con Disney y a la vez y tú no digo viéndolo por el lado positivo y del progreso está bien cuenten las historias de todas las personas pero tampoco hay que agarrar un hate automático porque las movies están contando las historias también de gente blanca o gente rica o gente más bien el cine es para contar todas las historias a ver cómo le va espero que le vaya bien para eso está hecha para que le vaya bien en taquilla y para que demuestre que Spielberg está como en su mero mole yo nada más quiero hacer una recomendación hablando de esta cultura geek en Netflix chequense el documental Atari o Game Over es Zach Penn el guionista de esta película y dentro de los personajes que entrevista está Ernest Cline el creador de Rare Player One y también habla sobre todo este mundo alrededor de la cultura geek entonces sería como para mí sería como un buen preámbulo para que conozcan el trabajo tanto de Zach Penn como de Ernest Cline ahí fue donde yo supe de la existencia que es una novela que salió en 2011 tampoco es así como que salió en el 90 y tantos es una novela de 2011 Ernest Cline es un autor relativamente joven entonces ahí para que conozcan un poquito de los dos de Zach Penn y de Ernest Cline que están detrás de esta obra pues no separes algunas palabras finales que tengas de la movie o no Spielberg Rules siempre lo hará no pues no no pues este me fascinó esta película anhelo el día en que me toque verla en toque hablar con alguien un fan de Kubrick que se encabrone por la referencia porque créeme que no me voy a divertir espérate el viernes que se estrene o el jueves y van a empezar ahí vas a leer en tu Facebook un montón de comentarios a partir del viernes en la noche y todo el resto del sábado va a haber madrazos se cagaron en The Shining sí porque pero fíjate que hasta en eso está bien cabrón Spielberg porque aunque yo lo vi como homenaje y primero lo vi como un momento tierno ya cuando estaban ahí metidos así me empezó a dar miedo a mí también y está muy villas de terror como se está metiendo al cuarto y se está abriendo la cordina ya sabes que va a estar la viejita ahí atrás una pregunta no sé si la digitalizaron la actriz sí a las niñas también yo digo que agarraron clips de la movie como que los metieron en momentos y en otros recrearon claro pero no sé cómo lo hicieron quedó impecable o sea es increíble de hecho tu top 5 de Steven Spielberg señor Paredes aprovechando que está usted en primer lugar siempre yo creo hasta ahorita siempre va a ser la de Rescatando a Soldado Ryan que es mi película no no vayamos del 5 al 1 no pues ya empezó con el 5 ok de abajo hasta arriba no creo que las tenga ordenadas yo creo que me es más fácil empezar de arriba hasta abajo bueno we número 1 Rescatando a Soldado Ryan número 2 Jurassic Park ajá número 3 yo creo que estamos a sacar de onda de inteligencia artificial si no si siempre has dicho que te gusta un chingo exacto 3 4 hubiera sido mejor si lo hubiera hecho Kubrick 4 ahí se pone más difícil mientras voy más para abajo sin albur ¿cuál? se pone más difícil mientras voy más para abajo sin albur escúchale un con por ahí puede que me vaya a retractar pero Warhorse no dila dila posiblemente Minority Report ok me gusta muchísimo y 5 yo creo que no está Indiana Jones en tu top 5 wow es que está difícil ya sé ya sé lo puse en aprietos no ya sé es que ni me acordaba de Indiana Jones más bien me refiero a las películas que me pegaron cuando me estaba diseñando no no pero a ese top 5 le sirve a la gente para que busque las películas también son muy buenas películas ahí tiene un catálogo enorme Steven Spielberg a ver ¿qué opinas de Sugarland Express? esa no la he visto y la tengo no la he visto bueno The Duel está bien perra güey ¿nunca la has visto? no oye y tu top 5 de las películas producidas por Steven Spielberg no la es cierta no la es cierta ya 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 no poltergeist no la es cierta poltergeist oh resulta que la dirigió no la es cierta este no pues yo creo que ¿qué onda señor Brijandes? con eso cerramos Rare Player One así es que la vean y este pues ¿qué onda? señor Brijandes nuestro invitado ¿dónde lo pueden? Brijandes o Paredes sí perdón señor Paredes nuestro invitado Brijandes es que dije señor Brijandes coma pausa nada pues no mi antiguo blog que llevo 4 años sin escribir sin embargo próximamente en la página de la esquina del cine podrán ver una de mis después de de 3 años de abstinencia de escribir escribí una crítica de un proyecto local bueno sí local se puede llamar pues sí fue filmado en la región llamado Cine Lotería que ahí ahí chequen chequen mi reseña y pues yo creo que posiblemente no les prometo nada aquí a los conductores pero posiblemente regrese con con más reseñas puede ser nuestro vocero del cine producido sí porque siempre tus mejores reviews creo que bueno no los mejores pero no y además es que la era me apasiona más hablar de proyectos los que estaban suaves siempre leer en tu blog era lo que pasaba siempre aquí entonces pues entonces bienvenido señor Paredes esquina del cine.com y espero que no sea la primera la primera y la única aunque al rato se va va a aparecer su nombre en colaboradores y después una reseña ah cierto sí hay muchos pero bueno pero a ver ¿dónde la podemos seguir ustedes señor Paredes? a mí me pueden seguir en Twitter Instagram y en Letterboxd donde pueden leer mis mini reviews de Ready Player One y Wrinkle in Time y Pacific Rim y todo eso digo eso no los pongo en la esquina porque son reviews de dos líneas yo soy Millennial entonces y mi público es que un tweet mi público no va a entender el review ¿por qué es esto? tengo que darle leer más no a ver cómo dice lea más no este Letterboxd Twitter Instagram Letterboxd diagonal Brijandes en los tres igual entonces pues ajá y tú bueno Facebook la página de Facebook de Esquina del Cine donde ahí publicamos todo lo que tenemos a mí me pueden seguir en arroba Esquina del Cine en Twitter y los invito a que ingresen a la revista Esquina del Cine punto com donde se integra el señor Paredes al equipo y también ya está con nosotros el señor Javier Espinosa de él pueden leer ya la reseña de Todo Mal de Javier Espinosa entonces este el equipo de Esquina del Cine sigue creciendo no nos olvidemos de Alberto Villescura escusa que no lo mencionamos él es el eterno soldado de Esquina del Cine punto com y de hecho ya lo tenemos invitado para el siguiente episodio de Esquina del Cine ya lo estuvo con nosotros en el San Diego Latino Film Festival entonces le mandamos un saludo ah y el señor César Jarero volvió lo volvimos a ver en la función de Acquiring Home Time entonces esperamos que por ahí también tenga algo tenga algo bajo el brazo para Esquina del Cine punto com se va a disfrazar de lechuga para comenzar la brúvula pero pues bueno entonces con eso concluimos este episodio 172 rumbo a los 200 a ver que hacemos faltan poquitos 28 pero bueno esto ha sido Esquina del Cine y nos vemos en la próxima edición hasta luego hasta luego chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!